Te recomiendo orientación por la crudeza Sin más rodeos les comento Que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo Que mientras esta rima llega hasta tu oído Fallece gente pues la vuelta es más rápida que el sonido Señores, déjeme decirles que les han mentido El planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido Que en algunos años seremos nueve billones ya De los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás Incluso hasta la educación de hoy en día Está basada en repetir alguna vil filosofía Estudiar importa, pero pa' abrir tu mentecilla Que cerrada no funciona tal cual como una sombrilla Se fue de las manos, hay bombas bajo donde estamos Que no han estallado porque alguna mano no ha deseado Es un chiste confiar en que existe un gobernante honrado El poder puede corromper a cualquier ser humano Capitalismo, socialismo, comunismo practicado Pero el resultado ha sido casi el mismo El hombre por instinto busca el beneficio propio Guerra eterna, hoy por petróleo como antes por opio Observa, el Estado no hace las leyes Pero bien franco pasa en barco con toneladas de drogas de los narcos ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el malo muere Mere, como la tele los maneja como quiere Y en lugar de fichas juegan ajedrez pero con seres fuere Que este video es el infierno para quienes sobran mal En ese más allá de donde se previene Que es así, debes decidir si al rebaño seguir o pensar diferente Pelea contra ti, tú mayores de mí Y sal a ver lo que los reyes tratan de esconderte ¡Cuida y levántate! Contra los clanes que no quieren que sea sabe convertirte en una oveja Más ponte de pie Contra los centros que no les conviene que tú pienses diferente a los demás Hay personas que no quieren aceptar Que el peor ciego es el de la venda, no se quiere quitar El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees Todo está preparado y previamente pagado y comprado Abran los ojos, estamos hipnotizados Con juegos, con porno, con la violencia y sus contornos No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo Embrundecimiento se llama Porque con un pueblo oculto Ellos saben que arderían en llamas Ya nadie se ama, el mundo se llama el racismo vive Me atrevo a pensarte casi igual que antes inclusive USA y Europa humillando a los emigrantes que entropan Llegar a su tierra con la ropa rota Sin pan para meterse a la boca Esa está la edad moderna o la misma mierda es gota en otra copa Trabajo escaso, países subidos en el fracaso Y Estados Unidos derramando el vaso Mientras la religión sigue destruyendo a su paso Y el intelecto con su plan perfecto patrocena los brazos La publicidad te induce a que abuses comprando porquería Que en tu economía no se producen, se utilizan No importa cuán astuto sea, la industria nunca te muestra la pata con la que cogea Habrá lo sobre y vea que la cosa esté fea en la pista Droga y sexo dominan al mundo como un futbolista Su balón cuando ensayo su truco en el callejón Donde nacen los sueños que se van como agua en colador Hace falta valor y no lo digo por rimar Porque rimar no es don como si lo es que un corazón rimar Me tendrás que matar pa' que no escriba más pasajes Aunque habrán matado al mensajero pero no al francés Nadie es así, debes decidir, ser rebaño o seguir o pensar diferente Pelea contra ti, tu mayor MVP Y sal a ver lo que nos trae ellos tratan de esconderte Levantate contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja más Ponte de pie contra los centros que no les conviene que tú pienses diferente No te vas, tú piensas que se mataron a Kennedy No puede cualquiera con real que quiera asesinarte a ti Justo ahora, justo aquí, mientras me estás escuchando a mí Mientras te estás diciendo a ti mismo que sí En conclusión hay intereses que están manejando A los mandatarios que a su vez se están gobernando Desde el planeta Tierra para todo el que me está escuchando Este fue Cáncer pero reportando Que corra video Gracias por hacerme responsable de tu insomnio La dictadura de este país son los bancos Y ya más o menos Dice Listo, maestro, hay que ir a la masa Y no va a haber una pregunta que pueda Develar que están presentando ¿Cuánto vico se está comprando a la salud? Gracias 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 No te vas, estamos viviendo en ese momento Antes Así se va Gracias Es una promiscuidad Reducción de arranjado Como es la presentación física Entonces se instala el terror ¿Por qué usted cree que Televicentro tiene una matriz informativa? Porque no creo que tenga una masa colorada A la que nombrará la sociedad como corazón Gracias Gracias por hacernos responsable de tu insomnio Pero gracias Gracias Los últimos días Nos colocan en una situación bastante vulnerable Pero La derrota que están sufriendo los bancos Y la desesperación Hoy derogando el contrato de EH Pero a la vez Sacando Sacando A los testaferros de los cachiros Y a los socios de Juan Orlando Hernández Alvarado Sin querer tocar el patuca La forma contractual La forma contractual Tenemos La medición exacta De lo que Consumen los y las hondureñas Y la medición exacta De lo que se le paga a los banqueros Y por lo que hoy Los y las hondureñas Pues Vemos Cómo se ha manejado Con una Especulación El tema de la derogación de EH Y hacer regresar A la ENE El tema de la recuperación de pérdidas Y eso se debe a ustedes Les pedimos que compartan Nosotros Y nosotras Con el equipo del Perro Amarillo Pusimos nuestra vida A pender de un hilo Cuando enfrentamos a estos criminales delincuentes Y por eso hoy Cuando se nos está dando la razón De la derogación de contratos La apertura de otros contratos Y Querer salir del paramilitarismo Y poderle explicar a las personas Por qué nosotros hablamos de los Atala Por qué hablamos de los Ferrari Por qué hablamos de los Larache De los CAFI Y cuál es el fundamento De El proyecto periodístico Ciudadano Para poder recuperar Empresas Que son del Estado Altamente rentables Sin ninguna posibilidad Que puedan perder Porque son monopolios Las telecomunicaciones Las telecomunicaciones Y la NE Son empresas de los Y las hondureñas Y con esta derogación Por incumplimientos Por estafa Por lavado de activos Se continúan cometiendo Una serie de Prevaricatos Con respecto A los culpables ¿Estamos bien con el sonido, Tito? Ok Y eso pues Queremos hoy esperar Que las personas compartan Es una victoria Para el pueblo Que el narcotraficante De Juan Orlando Hernández Se esté contradiciendo Y que una empresa Que firmó un contrato A siete años Hoy quiera decir Que va a demandar EH Es de Ficosa Por eso es que nos temen Porque tenemos toda la verdad Y se la vamos a seguir contando Al pueblo Lo único que esto significó Es Que las personas Que están siendo Asesinadas Con los Impensables Incobrables Tasa de De tarifas No paguen No deben pagar Como no paga La alcaldía Tenemos toda La exoneración Que se le ha hecho A la alcaldía Y las firmas De Tito Nasri Asfura Y por qué Juan Orlando Hernández Alvarado Decide Con los grupos De poder Dejar de generar Con las empresas estatales Y permitirle a los Harach Permitirle a los Caffi Permitirle a los Ahuit Permitirle a los Shager Que le roben al pueblo Y para entender El fenómeno del ENE Y el por qué Los call centers Se ensimismaban En querer decir Solo se habla De los bancos Es que los bancos Son la dictadura De este país Juan Orlando Solo es un testaferro Que hoy Inclusive Vamos a ver Desde cuando Lo vienen Constituyendo Y empresas Como Geoconsul Donde él Hace la ampliación De capital Hace la creación De nuevos contratos De convenios Cuando era el primer secretario Del Congreso Nacional Cómo es el ascenso Del mal Y cómo los banqueros Y los empresarios Encontraron En un narcotraficante Con una capacidad Amoral De poder vincularse Con carteles A lavar activos Y que hoy Que hemos visto Que no se le quiere dar Una respuesta Al pueblo Y decirle Que sea el pueblo Quien la dirija Que no sean políticos Puestos por banqueros Hoy sale publicado Lo del PSM Sobre los contratos Que manejaba Coalianza El gran elefante blanco Las concesiones A las carreteras La concesión A los aeropuertos La concesión A 20 años Que tenemos Todos los contratos Porque es que La dictadura Estaba pensada Para 40 años De hecho estos contratos Que son los que tienen Muerto al país Surgieron del narcotráfico Así como usted lo escucha Y por eso queremos Escuchar hoy El comunicado De Manitoba Hidro Que piensa De lo que Juan Orlando Hernández Alvarado Está haciendo De la interventora Queremos también Conocer el comunicado De ASJ Que llegó a ser un informe Con dos aspectos Nada más Que nos expliquen Donde está El 8% De inversión Que permitieron Los bancos Con un altísimo Conocimiento Que una Entidad Con razones sociales No puede ser empresa Y estoy hablando De Banco Atlántida BAC Y FICOSA Que son los tres bancos Los que entran Como lagartos A hartarse Al pueblo hondureño Guillermo Hueso Jacobo Nicolás Atala Y Camilo Atala Con dos comodines Que son Llevados A una Escena diferente Con respecto A robar El dinero Que es La ficción De los colombianos Y Arturo Corrales Álvarez Y con ello Vamos a preguntarle ¿Por qué no se reconoce A José Luis Matamoros Que lo ha Designado Ya como Presidente Del sindicato De trabajadores La Organización Internacional Del Trabajo Y se continúa Con alguien Que se hizo socio Y si nosotros Hacemos un descanso En este momento Hoy es lunes Un precioso día Para poder iniciar diciembre Que generalmente Siempre se diluyen Con los tamales Con las fiestas De navidad Con algunos Falsos positivos No, aquí Hoy se reconoce En el Congreso Nacional Que EH No recuperó dinero Nunca Y que el dinero Que estuvo Extorsionando Fue a los pobres Y los empobreció más Ahora queremos La respuesta De la interventora Porque No se reconoce A José Luis Matamoros ¿Dónde está el 8% De las ganancias De esas empresas? ¿Dónde están Los colombianos Poniendo la demanda? Si por sí misma La Gaceta Ya se lo entrega Multiplique 12 millones de dólares Por 36 meses Que le restan Al contrato de EH Y ahí están Los 500 millones Queremos a Camilo Atala A Guillermo Hueso A Guillermo Hueso Que nos explique No debe pagar la energía A usted Atrinchérese En las colonias Atrinchérese En los barrios Los pequeños empresarios No vayan a votar A los empleados Y empleadas Por querer Pagar una energía Que el desorden Es tal Que hoy solo quieren Tapar Cerrando Coalianza Que no ha funcionado Ni funcionó nunca Estamos tratando Con los verdaderos dictadores De este país Esos flujos De ganancias Le permitieron Al señor Freddy Nacer A comprar bancos De contado Le permitieron A Guillermo Hueso Pagar Sendas Cantidades De dinero Encontrado En estafa En Belice En Ecuador Y ser ahora Uno de los Emporium Con mayor Solidez Económica Comprando bancos De contado Como confía En El Salvador Y el despliegue De Ficosa En Latinoamérica Y en Centroamérica Y Miami Con dineros Que usted y yo Pagamos Fielmente En los impuestos Préstamos Que sacan Para pagarle A estos Que hoy Siempre hemos dicho Los nombres y apellidos Y no será Hoy la excepción Quiero decirle Que se siente Al señor Camilo Atala Al señor Guillermo Hueso Ya que a veces Se exaltan Porque utilizamos Algunas Altisonantes Algunos calificativos Muy bien merecidos Para esta horda De criminales Delincuentes Y pues a veces Quieren justificar Que desde ahí Pues se pierde rigor No, aquí están Los documentitos Tanto así Que les hemos venido Aprobando Y yo quiero que Se van a asustar un poco Pero Quiero agradecer a los que creyeron En el proyecto De inicio Y a los que se han ido sumando Según los datos que nos arroja el AGI Quiero explicarle a las personas El AGI es el control Automático de generación Los empresarios Que no son empresarios Son delincuentes Camilo Atala Luis Lara Todos estos que mencionamos Jesús Mejía Que hoy lo va a ver usted La familia Cháger Que hoy lo verá usted Los Vir Que hoy lo verá usted Como lo han matado Y siguen siendo Los emblemáticos empresarios Son delincuentes Luis Lara Carlos Napoleón Arash Foster Todos los que aquí se mencione Tenemos Las gradas De pruebas Para decirles Cómo vamos a recuperar Este país Recuperándole en ello Donde usted recuperamos el país Ahí están todos los banqueros Por ende vamos a recuperar Salud y educación Cualquier cosa Que se haga al margen De lo contractual De lo que se devela Por sí mismo Que no ha servido Como hoy Que le dicen Faltan tres años Y EH Se deroga el contrato ¿Cuántos miles de millones Nos hicieron Gastar Con nuestros impuestos? Pasando a que Hoy el control automático De generación Nos dice Que sólo se han En los últimos días Llegado a un máximo De generación De mil Trescientos treinta y tres Megawatt Punto nueve En un máximo nocturno De mil cuatrocientos trece Del AGI Los banqueros saben De que estamos hablando Es un control automático Cuando se apagan Por ejemplo Los cuatrocientos megawatts De la energía solar O de la eólica Entonces Automáticamente Los delincuentes Estos Dejaron el cajón Para soportar Lo que ellos No podían Generar En una reacción automática Que sólo dan cinco minutos Porque hay un conflicto Y hoy Vamos a continuar Agudizando ese conflicto Porque Juan Orlando Hernández Alvarado Tiene que ir preso Jesús Mejía Tiene que ir preso O usted acepte De que esta gente Pues nos siga matando La interconexión Honduras no está Aislado En la generación de energía Si se cae La capacidad De generar la energía Al país Se descompensa La interconexión Centroamericana Por eso Su represa Y la nuestra Que es el cajón La dejaron sólo Como soporte Que es El control alternativo De generación Es decir Si Freddy Nasser Chucrícafi Y esto Estaban generando Y el sol No ha sido muy benevolente Y nosotros compramos En relación a la Energía solar 420 megas Aún y cuando Se pagan 600 Miren que delincuentes Entonces Si baja Y ya está En 3.000 Entra La generación Automática Del Estado A soportar Que los delincuentes Que nos están robando Está apagada Las dos turbinas Y por eso Se sobrecarga El cajón Porque el cajón Le apagan Las turbinas Para tener Presta esa energía Cuando la necesiten Porque no tienen Ellos su propio Generación O sea La propia generación Automática Para recuperarse No la tienen Ni la van a tener No les interesa El caparazón Del Estado Le sirve para eso Hasta de estúpidos Nos han tomado Y los medios De comunicación Que hoy están Al margen Queriendo decir Viene una demanda No viene ninguna demanda Ya está pagada Por adelantada Usted le está pagando A una empresa Con vínculos Cercanos A Miguel Aguilar Y a Camilo Atala Arturo Corrales Álvarez Le está pagando Por adelantado Y usted le está Volviendo a entregar El problema A la ENE Donde van a ir Los mismos Arturo Corrales Jacobo Nicolás Y Camilo Atala Porque ellos Tienen el fideicomiso En el caso De Ficosa De 387 millones De dólares Que se amplió A más de 500 millones Y ya hoy No sabemos Ni siquiera Cuánto es la cifra Entonces Usted entienda Por qué La familia Atala Está entre las más poderosas Del continente Y por qué Somos el país Más pobre En el continente Para comenzar Con este tema Que es Vuelvo a repetir Solo hay 1303 megawatts Hasta hoy Y se va a incrementar Según el control Automático De generación Yo quiero hoy Develar Porque este es un día Muy preciso Para saber Por qué Hablábamos Con tanta seguridad Y por qué Autorizábamos A las personas Que se unieran En el caserío En el departamento En la colonia A no pagar la energía Mientras los Atala No nos digan A nosotros Por qué Hoy Se dice Que EH No funcionó Y los miles De millones Y la no recuperación Y tenemos Las pruebas Y voy a mostrar Este documento Solo para comenzar Porque Tito Narrias Fura A nosotros Nos ha cobrado Los impuestos Y los impuestos Sirven para pagar La energía Que ocupan Sus instalaciones Pero aquí Se firmó Con Jesús Mejía Que no iban a pagar Colocámoslo ahí En primicia Le decimos A los medios De comunicaciones Dejen de estar Engañando a la gente Ahí está La firma Del señor Narrias Fura Quien invitamos Que se siente Delincuente A la familia A la familia Asura Que se siente A Jesús Mejía A la familia Cháger A la familia Bir Que se sienten A la familia Flores Guillén De Geoconsul Que se sienten Estas momias Delincuentas Porque hoy Viene el narco Y quiere reivindicar A Mauricio Oliva Y decir Nos hemos desecho De EH No, deshagámonos De Ficosa ¿Dónde está El informe De Ficosa? Aquí tenemos Todas las alcaldías Documento Por documento Diferentes años Entonces le queremos Decir a don Tito Narria Fura Le sigue doliendo La rodilla O es que ya Se dio cuenta Que el narco Lo entregó Es que no es el narco El narco Es un Claro, el narco Es el moderador Del crimen Organizado en Honduras Juan Orlando Hernández Hoy le acaban De decir en Nueva York Que le entregue Las propiedades Que tenía El señor Tony Y a días Le vienen diciendo A los bancos ¿Dónde están Las cuentas de Tony? Y yo le digo Esto a la embajada Y a todos los Los entes más Basuras Que nos han visitado Partiendo desde La embajada De Estados Unidos Hasta la embajada De Noruega Que ha hecho negocios Con los narcos En Honduras Al G16 A la Unión Europea Hoy quiero comenzar Un poco tranquilo Porque Estas derrotas Del narco Hay que saberlas Administrar Es que Ya no van a cobrar Y que No, 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 no Yo le dije A la señora Guzmán Que ya lo vamos A colocar ¿Cuántos contratos Hay? Porque nosotros Tenemos el medidor ¿Cuánta energía Se consume diario? Y porque usted Está pagando Cuatro mil megawatts Y solo está Consumiendo Mil trescientos En un máximo Nocturno De mil cuatrocientos Trece Porque se pagan Cuatro mil Y usted sabe Cuánto es cuatro mil megawatts Son miles de millones Pobreza Miseria Analfabetismo Desnutrición ¿Y cómo es que se van A certificar Los bancos Para delinquir? ¿Cómo es que Tienen premeditadamente Apagado Ciento seis Megawatts En el Patuca tres Donde prometieron Que lo iban a encender Y se robaron El dinero Ya hecho Patuca uno Patuca dos ¿Y dónde están Las aplicaciones? Para favorecer A Comercial Lines Del cual es socio El señor Jesús Mejía Les pido Que se abrochen Los cinturones A don Juan Orlando Hernández A don Marvin Ponce Que ha andado Hablando un montón De cosas Que están inexactas Son inexactas Las cosas Que están hablando Los medios De comunicación Se ha parado Un contrato De una empresa Fantasma Que testaferreaba El dinero De la familia Atala Tenemos pruebas Y quiero que Me miren bien Los Atala Siempre les dijimos No subestimen No subestimen Al pueblo No dañen Al pueblo Ya los colombianos ¿Cómo es que Ya se derogó Y ahora Vamos a derogar Todos lo están Metiendo Con un congreso Nefasto Altamente Basura Ese puticlú Que congreso Más Injusto Tiene el pueblo Hondureño Que representantes Más mediocres Más desalmado ¿Cómo voy a permitir Yo que mi pueblo Agarre el chilío El látigo Atala Para torcerle El cuero De la espalda Asesinándolo Por favor Y cómo es que HCH Televisentro Los medios De comunicación No queremos ir Al fondo De esto Siempre lo dijimos EH No está Funcionando Porque No existe Hicimos llamadas Nos contestaban En Medellín Nos contestaban Solo era para ampliar Y Complejizar El problema Aquí hay una realidad Tenemos contratos De los narcotraficantes Firmados Firmados por Etelderas Por Wilfredo Cerrato Por Juan Orlando Hernández Alvarado Del narcotráfico De 21 Empresas Ligadas Al narcotráfico Diseñadas Para el lavado De activos Y la interventora No quiere contar La verdad Y esas Empresas Tienen Los contratos A 20 años Ya hemos hablado De ese tema Coloquemoslo ahí O lo tenemos En digital A 20 años De las familias Mencionadas Aquí Y entienda usted Entonces Por qué El señor Emil Jahuid A quien hemos dicho Su dinero Está lleno De lodo Y sangre Como se lo hemos dicho A los señores Atala A 20 años Y la pregunta Es Todo eso Que subsidió El pueblo ¿Acaso no lo debe Recuperar? Y le digo A la familia Alarach A 20 años Está la familia Alarach Ahora el señor Emil Jahuid Con Roy Morales Jahuid Son unos potentados Y manejan Las aduanas Tranico Compañías De seguridad Y todo comenzó Con Juanchi Firmando En Geoconsul Una carrera Criminal Y colocando En ello Una Serpiente Que iba A morder A los inocentes Hondureños Y hondureñas Que han sido Víctimas De la manipulación Mediática Empobreciéndolo Haciendo Que migre Y les dijimos Vamos a recuperar Este país Aquí está El de Genersa El de Cinco Estrellas Aquí está La familia Floreguín Este último Winnie Por favor Discúlpame Tito Que son los mismos Floreguillende A 20 años Solo que ellos Son socios Del banco Ellos no son Un patarrajada Como usted Y como yo Entonces les dijimos Hay una Cantidad De contratos Hay 207 Contratos De generación De energía Tenemos la información De esos 207 Contratos Que hacen Un acumulado De 4.096 Coma 9 Megawatt Y solo Están funcionando 123 Contratos Y ese Carrusel De contratos Están siendo Certificados Avalados Por un Gigantesco Fideicomiso De la familia Criminal Asesina De los Atala De la familia Asesina Y criminal Dueño De Banco Atlántida Que perdieron Y tenemos El fideicomiso Donde ellos Garantizaban Y fue a los Primeros Que se les Entregó La recuperación De las Pérdidas E hicieron De los Dos Emporium Una lucha Entre comillas Que dejó Miles de Millones En ganancias Al estafador De Miguel De Guillermo Hueso Y Camilo Atala Con el otro Bloque Del narcotraficante Juan Orlando Hernández Por eso no lo Botan Los Chafa Por eso no No lo votan Los banqueros Y por eso tampoco Los canahuatis No lo van a votar Porque también Es Dios Proyectos que Provienen Del narcoestado De don Roberto Mejía Salgado De Eliana María Hueso Mahan A 20 años Tito Colóquemoslo Ahí por favor Ahí está el señor Que liberaron Y a la señora Gualdina Lisset Salgado Que a 20 años Esos contratos Ya no los está Cobrando Gualdina Lisset Ni Roberto Mejía Salgado Ellos son Testaferro De los generadores De energía También por 20 años El dictador Había hecho Bien la jugada Pero no contaba Con que un pueblo Le iba a pedir Las cuentas Se lo dijimos A la señora Guzmán Aquí tenemos Al señor Canahuatimitri 207 Contratos De generación De energía Esto es público Hay que trabajar Hay que ser honesto Investigando Y decirle al pueblo Mire No solo Está en que se derogue El contrato De la empresa Que certificó Banco Atlántida BAC Y ahora está En manos de Ficosa Por unas triquiñuelas Y unas negociaciones A espaldas Del pueblo Donde se exoneran A los millonarios Y se flagela Se castiga A las personas Que hoy dicen ¿Y por qué tengo Un recibo De 160 mil? De esos 207 Contratos Nosotros le dijimos A la señora Guzmán Y vamos a recordar Un video Donde la señora Guzmán Acepta No saber Cuántos contratos Hay Le dijimos Le hablamos ¿Por qué no está La señora Guzmán Que iba a ser La encargada De oriar Las cifras reales De lo que hoy Le pasa al pueblo Hondureño Y vamos a demandar A Ficosa El pueblo La familia Criminal De los Atala Hoy cuando Aceptan Pero es que EH no funciona Y el pueblo ¿Por qué tiene Que pagar 12 millones De dólares Mensuales? Más de 9 mil millones Por un errorcito De Juan Orlando Hernández Y de la familia Atala Y hay que Respetarlos Y hay que Pedirles Por favor Que hagan Elecciones Que sean Democráticas No escucharon Los últimos Twitter Necesitamos Que sea Una persona De confianza La que llegue Al poder Quieren evitar Que el pueblo Llegue al poder Porque esta es La vida Del pueblo La forma Contractual El pueblo O los países Son como una casa Si hay 10 personas En una casa Y 5 ya los Corrieron De los trabajos Ya no hay ingresos Habemos 10 personas En riesgo social Económico No va a haber Consumo cultural No va a haber Acceso a la salud Es bien fácil Somos 10 millones De habitantes ¿Cómo es posible Que los contratos Favorezcan A estas familias Que mencionamos Todos los días Aquí en este programa En otros canales No se mencionan A familias Mucho menos Los nombres Porque son Las monarquías Los que pagan Las grandes tarifas Nos han dicho Que somos Pendejos No Somos hondureños Y hondureñas Que vamos a recuperar Esta mierda Eso es lo único Usted siga vendiendo Su garganta Maldonado Usted siga vendiendo Su garganta Raúl Renato Valladares Y todos los que no Quieren tocar El epicentro Del grave problema Derogando el contrato De EH Se pone En dos interrogantes Se va a reconocer A José Luis Matamoro Que la OIT Ya lo reconoció De un sindicato De trabajadores Que tiene el 8% ¿Dónde está la ganancia? Y se va a detener La demencia criminal De la familia Tala Se va a buscar Las responsabilidades penales De la forma contractual Que se derivó Del crimen organizado De Banco Atlántida Todo eso lo tenemos No se vaya a presionar Banco Atlántida Como se apresuró La vez pasada Las formas de comunicar A veces nos generan A nosotros Sabiendo que estábamos Peleando con delincuentes Peligrosos Criminales como ustedes Algunas ciertas Habilidades Diría yo Y se apresuraron Y dijeron Ese que va a tener Como ficosa Y ese como se va a resistir A 200 millones Vamos a llegar Con el pueblo A revisar los contratos Y decir Y porque en carreteras Coalianza también Tenía concesiones A 20 años Porque los peajes Que no funcionan Al igual que EH No están derogados Ahorita Quitemos Juanchi Volteame a ver Te lo dijimos Solo quita El contrato Concesionario De los Peajes Las concesiones De los aeropuertos Y porque anda Reparando Los militares Las calles Y no COVID Todo eso Está pegado Con babas Y fue un diseño Altamente criminal Y maquiavélico Solo hay dos cosas Que sindicato Va a reconocer Y dos Como es posible Que usted se derrota Y diga No sirvió La compañía Que tenía que recuperar Aquí le tenemos Miles de millones Que tuvo que recuperar Los adendos Las negociaciones De Jesús Mejía Póngase las finas Juanchi Y un documento Para los que se van A quedar con nosotros Todo el programa La escritura pública DEH Como entraron Enterprise Pero más allá De eso Quiero presentar La empresa Que tiene A los solanchanos A todo el ancho Y pregúntenle A la comisión De energía Y por qué no tenemos Energía Si ya solo está De encenderla Porque Juan Orlando Hernández Alvarado En una escritura Que Con la familia Flores Guillén Esa misma De 20 30 años Geoconsul En el 2000 Miren desde donde traen A Juan Orlando Hernández Alvarado Pasemos la La escritura De Geoconsul Este va Pongámosla ahí Está en digital Ya la vamos a poner Pero Miren de donde viene Juan Orlando Hernández Siéntese Don Juanchi Siéntese Que vamos a explicar El fenómeno Del patuca Siéntese La par De Camilo Atala Y de Vilma Cecilia Morales Montalbán Siéntese La par De la señora Que certificó Los contratos A 20 30 años La señora Etelderas Siéntese Para que pueda Entender Hoy La Consuetudinaria Explicación Del crimen Organizado De la verdadera Dictadura En Honduras Que son los Bancos Esa sarta De criminales Mercenarios Que quieren Continuar Colocando Individuos En el poder Sin que se Trastoquen Siéntese Por favor Doña Ana García Siéntese Gladys Aurora Rigoberto Chan Castillo Y usted También Oscar Fernando Chinchilla Pero yo Quiero que Por favor La familia Toda esa Sarta De basura Banqueros Se sienten Delincuentes Y le digo A los Olanchanos Y Olanchanas Que vieron Como se hizo En promesa De campaña Por Reinaldo Sánchez Que les iba A encender Si o si El patuca Pero se Tenía que Favorecer Y se Manda la Energía Desde la Torocagua Hasta Olancho De Comercial Ais Y los 100 megawatts No solo Están detenidos Sino que También solo Quedó en Papeles Patuca Uno Patuca Dos Que es Ese nombre Me gusta A mi El Jicatullo Y Llanitos Puta Han sido Una basura Estos banqueros Todos los Salones De belleza Las pulperías Todos Los Los pequeños Y medianos Empresarios Son una basura Estos banqueros Que medios De comunicación Más perversos Pero Hoy es un tema Bastante Bastante Denso Solo quiero Comenzar con La señora Guzmán Que nosotros Le dijimos Nosotros Le dijimos Como que No sabe Cuántos Contratos De energía Hay Y como Dice El señor Eval Díaz Usted sabe Que se le Pagan 700 Millones De dólares Y porque Nunca Dijiste Los nombres Por las Coimas Que le Dan CC7 CC4 CC5 Los contratos De la Narcodictadura Bienvenidos al Perro Amarillo TV Y vamos con la Señora La cual La cual Se colocó Y eso Y eso es Y eso es Preocupante Porque entonces Que es lo que Hemos venido Pagando Que es lo que Hemos venido Pagando Que es lo que Hemos venido Pagando No, que es lo que Seguimos pagando Como pueblo La llamamos Porque fue Deshonesta Porque le hace el juego A los banqueros Esto es bien sencillo Es que la recuperación Del país No es una Abstracción ¿Sabe cuánto Hemos venido Pagando? 4.096 Megawatt Y sabe Que me dice Hoy Que nosotros Tenemos acceso A la Aji Y que Camilo Atala Sabe Porque No se puede Progresar En torno A ninguna Querella Porque la verdad No se puede Querellar 1.300 433.9 Megawatt Se pagan 4.056 4.096 Han llegado A pagar 4.600 Megawatt ¿Sabe cuánto Significa Cada megawatt? ¿Sabe cuánto Está perdiendo Ahora mismo El pueblo De Olancho Más de 30 millones Mensuales Porque está Pagada La planta Y hay que Darle paso A los delincuentes Banqueros A la familia Beers Al señor Jesús Mejía El mismo Que nos decía Que la NE Había que Olvidarse De ella Y se acaba De ver Que se aprobaron Contratos 207 Contratos Y solo Funcionan 123 Contratos Y los 123 Contratos Criminales Tienen apagado El patuca Tienen apagado El cajón Con la variante Que el cajón Lo tienen apagado Para que cuando Venga Esos bajones Y esa falta De generación Automáticamente El Estado Lo respalda A los Larache A los Foster A los Dacer A los Canahuati Por favor Hijo de puta Carroñeros Criminal Y lo mismo Pasa En telecomunicaciones Y en salud Esa es la gran Herencia Maldita Y criminal De la dictadura Que nos ha venido Dejando A los Y las Excluidas Y fortaleciendo A un sistema Bancario Que compra Bancos De contado Si usted Es un socio O un trabajador O un lameculo De los bancos Salga De este chat O Quédese callado Vamos a ver A Jesús Mejía Cuando nos dijo Que EH No estaba funcionando Veamos Las fechas En el sector Eléctrico La ley general De la industria Eléctrica Establece Que la empresa Se divide En tres Empresas Una Empresa Generación Una Transmisión Y una Distribución De esa forma Habrán tres Gerentes nuevos Que se encargarán Particularmente En cada una De estas Empresas Y por ende La función De gerente General Como la que Yo he estado Sentando Definitivamente Desaparece Cuando nosotros Agarramos El ENE El ENE perdía 800 millones De lempiras Al mes El día de hoy Pierde 156 Miones O sea Se ha recorrido Un gran camino Y se ha ordenado Mucho Cuando nosotros Obtuvimos el ENE No existían Estados financieros El día de hoy Ya tenemos Estados financieros Depurados Auditables Cuando nosotros Recibimos el ENE Era una empresa En la cual Se hacían muchas Contrataciones De emergencia El día de hoy Todo se hace a través De procesos competitivos Y de una forma Correcta ¿Qué es lo que Hemos buscado nosotros Lograr en nuestra Administración? Primero Limpiar de la cara El ENE Porque era una empresa Que era altamente señalada Por actos de corrupción Todo el mundo decía Que se hacían cosas malas Ahí y nadie se atrevía A señalar Qué cosas malas eran El día de hoy Puede llegar cualquier Ente contralor Puede llegar la fiscalía Puede llegar la UFESIC Lo que sea Y la información Está a manos de todo el mundo Y todo está en orden Entonces Hemos llevado el ENE A un punto óptimo Que si todavía Tenemos un déficit Tiene mucho que ver Con el contrato De EH Porque EH Tuvo que haber bajado Al día de hoy 10 puntos de pérdida Y hay 6 puntos Que no han cumplido A cuánto equivalen 6 puntos Equivalen a 72 millones De dólares Se le mete en pluma Estamos hablando De alrededor de 1600-1700 millones De lempiras Está muy cerca De las pérdidas Que tenemos el día de hoy Y aparte de eso Que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica No ha hecho bien Su trabajo En el tema El cálculo de la tarifa Entonces Son cosas Que ellos tendrán Que ordenar En su momento O sea Viene una nueva etapa En el sector energético Es bueno Que nos preparemos Para ello Que es lo que queremos Garantizar Que necesita más transparencia Que sea más competitiva La empresa Que sea más ágil Y que el pueblo hondureño Por supuesto Reciba el mejor servicio Posible Al menor costo posible Esa esquizofrenia La hemos venido viviendo Y los y las hondureñas Tenemos que trabajar Para comer Y la gente No se va a poner a reparar Y más Con toda la manipulación Que es estratégicamente Del poder En esa matriz mediática Para Que la opinión pública No se retenga Miles de millones En pérdidas Pero ya estamos ordenados Y dice la señora Posteriormente No sabemos Cuánto estamos pagando De hecho Cuando este proyecto Comenzó a develar Que se continuaba En corrupción No es que ya Había corrupción Él es un corrupto Y tenemos las pruebas Usted sabe Que en el Níspero El agua Que va a encender La planta del pueblo La debían Para que encienda Las plantas Que son como Tres dueños Los que hay ahí Emil Jahuid Jesús Mejía Y usted dice ¿Cómo es posible Que pase eso? Ese es el nivel De impunidad Y cuando usted Contrató Una empresa Para la recuperación Lo inmediato Era ¿Dónde están Las pérdidas De esta empresa? Esos miles de millones Que perdemos mensuales ¿Dónde están Los puntos de pérdidas? Y me han Contratado Para recuperar Pérdidas ¿Y cómo es que Si me entregaron A mí En 28 29 Puntos de pérdida La estoy entregando En 35.6 Y cada punto de pérdida Son 2 mil millones Por favor Hombre ¿Cómo no quieren Ustedes que me exacerbe Con estos hijos De puta De Ficosa Con ese delincuente De Camilo Atala Y siempre hemos Pedido Al pueblo hondureño Después de que Se nos negase Las medidas cautelares Por el Mecanismo Nacional De Protección Que es una farsa La Comisión Nacional Esta de El Comisionado De Derechos Humanos Que es una farsa Ese viejo delincuente Nos dejaron A merced De la circunstancia Con esos miles De millones Que se están Deambulando Y robando Mensualmente Y éramos el único Ente investigador Que le fue a decir A la interventora No mientan Hombre Que le dijo al COEP No mientan Ya eso lo inventaron Hace tiempo Y de hecho Lo hicieron a la altura De la misma Creación De Coalianza Cuando tenían En el decreto 279 2010 La unidad Especial De proyectos De energía Renovable WEPER Y le dijimos En el mismo Tribunal Superior De cuentas Se están matando Se están matando El proyecto Del Patuca Lo están Cercenando Y quien era Juan Orlando Hernández Alvarado Con los banqueros Juan Orlando Hernández Alvarado No es un fenómeno Aislado Del sistema financiero Criminal Lavador De activos Por eso es Que en este momento Como dice El señor Maldonado Nos estamos quitando Un gran peso De encima Quitémonos el peso De los peajes No tiene razón De ser Que usted pague Peajes Lo hicieron Con el dinero Suyo Mío De nuestros hijos Y de las generaciones Venideras Y pusieron A un cobrador Con matices Extranjeros Pero son Hondureños Lo que se están Enriqueciendo Por favor Hombre Revisemos El contrato De concesiones De las telecomunicaciones El contrato También De la entrega Del espectro Radioeléctrico Todo eso Están defendiendo Los militares Y los chafas Y a todo eso Se están prestando A la hora De ir con sicariato A matar personas Yo reitero Se llama José Luis Matamoros Hay una empresa Que no la va a poder Justificar Ficosa Ya derogaron El EH Vamos con Ficosa Que nos diga El informe Y también Los canadienses Metidos en corrupción Manitoba Hidro Que nos diga El informe Como era Que iba funcionando Bien La recuperación De las pérdidas Y por qué Ahora mismo En diciembre Y por qué Hoy Que comienzan Ya a agitarse Las banderas Para recuperar Lo Generado Por el narcotráfico Y la violencia Del cartel De los Hernández Por qué Hoy ¿A qué Interés Obedece Ese Decreto Ejecutivo 08 2020 Yo le pregunto A los diputados Y por qué No le cuentan Ustedes A la militancia La verdad Nosotros Lo que necesitamos Es Que hay Más de 90 Contratos Que se están pagando Con el dinero Del pueblo Con el dinero De la educación Con el dinero De la salud Y se están pagando Y no existen Y Habían dicho Que no se iba a privatizar Y les comprobamos Que la INE Estaba privatizada Y que está en manos De Banco Atlántida De Banco Ficosa De Manitoba Hidro Y que está en manos De Luis Larache De Camilo Atala De Jesús Canahuati De El señor Canahuati Mitri De Salomón Ordóñez Soto De Edgardo Flores Peña Y nos dijeron que no Y veamos Hemos puesto ese video Ya en varias ocasiones Yo estoy a la espera Que nos digan Los Atala Nosotros ya les dijimos Que vamos a negociar En favor del pueblo Coloquen el sindicato De trabajadores Legalmente reconocidos Por la OIT No nos esperen Que vamos a llegar Por la puerta trasera A decir Reacomoden nuestra vida Tienen que condonar La deuda A las personas Que cerraron Sus negocios Por las tarifas Energéticas Mal Promediadas Sacar a las personas De la central de riesgo Y nosotros paramos De hablar De su sucia Y asquerosa vida Delincuentes Nada más Y eso va a generar Un país Con mayor fortaleza Con mayor Solidez social Y nosotros Continuamos Haciendo periodismo Somos seres humanos Comunes y corrientes Como lo son ustedes Que se han enviosado De lo contrario Seguiremos Dado que no hay Un poder judicial Al servicio De las mayorías Y que sacó A los testaferros De los cachiros Del patuca 3 Negando que Esta empresa Veamos lo que dice Jesús Mejía Pasó a manos De banqueros Y hoy Que han fracasado Si va a pasar Al lado del pueblo Que pase total Y absolutamente Y le hacemos un llamado A Omar Rivera Y a Carlos Hernández A esos delincuentes De la sociedad civil Que andan hablando En nombre del pueblo Esto va para serio Esto va para serio Corre el video Un contrato en el cual Entra un operador privado Por los próximos 7 años Contratado por la ENE O sea no se privatiza Ningún área de la ENE No se privatiza Ningún área de la ENE No se privatiza Ningún área de la ENE Y este se va a encargar De hacer la lectura La facturación El corte Reconexión Mantenimiento De toda la red De distribución Por ejemplo Todo el cableado Cuando hay fallas El cambio de postes Transformadores Cuchillas Todo lo que tenga que ver Con la red Y a partir Desde la subestación De la barra 34.5 Que ya es media tensión Entonces todo esto Va a caer en manos De un operador Que se encarga De darle mantenimiento La ganancia Para el país Es que Esa inversión Toda esta asociada A la reducción De pérdidas técnicas Y no técnicas Del flujo financiero Del flujo de energía Que vayamos recuperando Van saliendo Los dineros Para pagar la inversión O sea Hay que Mejorar La red Pero sobre todo Hay que reducir pérdidas Y si reducir pérdidas Significa aumentar Facturación Y aumentar facturación Significa que De ese delta Que va a aparecer aquí De energía nueva Va a salir el dinero Para cubrir la inversión O sea El mismo El mismo proyecto Debe pagarse Si yo no reduzco pérdidas No tengo de donde Salga dinero nuevo Y si no hay dinero nuevo No tengo de donde Me paguen Las inversiones Que yo haga La ENE desaparece O sea Se van a olvidar La ENE La ENE desaparece O sea Se van a olvidar La ENE Porque una empresa De generación Va a cobrar Su factura de generación Una empresa de transmisión Va a cobrar por el peaje El transporte De la energía En líneas de alta tensión Y una empresa de distribución Se encargará De la distribución Correspondiente Entonces Dice el colombiano Que la gran estafa De los Atala Es que son Unos Inversores extranjeros Y que ya Pasaron Los estándares Internacionales Aquí está Aquí está Cómo se conformó E.H. Esta es la escritura Pública De E.H. Ahí está Estos son los documentos Esto es lo que avaló El cuidador Del dinero Del pueblo La familia Atala Y esa disputa Se inventa Se inventa E.H. Y el contrato Que hoy le están derogando Como dice el colombianito Si nosotros Nos recuperamos No nos van a pagar Eso es bastante lógico Entonces ¿Por qué estamos pagando Ahora mismo Y se habla De una demanda Y en estos 36 meses Ya le sacamos la cuenta Son 432 millones De dólares Y están demandando Por 500 millones Bueno No le vamos a pagar La demanda Le vamos a pagar Lo que restaba Del contrato Pero váyanse Ahí a la colonia Miraflores Donde está Ficosa Con más de 5 bóvedas Y el dolor Y los negocios Del pueblo ¿Dónde los colocamos? Oígame Y es que el pueblo Hondureño A través de sus liderazgos Le enseñan A aguantar A pendejear A ser Masoquista La escritura Pública De E.H. Donde es socio El señor De Medellín Antioquia Firmada El 2016 Jesús Efraín Osa Gómez Y también El señor Miguel Aguilar Gámez El Antiguo Presidente Del ENE Representando A los sindicatos Al sindicato De trabajadores De la empresa EL ENE INTERPRISE CONSULTING ¿Ustedes saben De quien es INTERPRISE? Vamos a colocarlo Aquí Bajo Y como es eso Que nos explique Que nos explique Nos atajalas Que nos explique Jesús Mejía Porque Jesús Mejía Se ha perdido Ese es E.H. Y uno de los socios Es INTERPRISE CONSULTING Y ahí están Los tres socios Los colombianos Miguel Aguilar Que a espaldas De las asambleas Porque los trabajadores Y las trabajadoras Están esperando El 8% Y las ganancias Que eso Ha generado Eléctricas De Medellín Y bueno Viene Y nos dicen Que hay otro socio Que se llama INTERPRISE CONSULTING Y eso ha sido Un negociazo Porque antes Era CEMEC Donde estaba El delincuente De Jorge Hueso Arias Jacobo Nicolás Atala Javier Eduardo Atala Arturo Corrales Álvarez Guillermo Hueso Anduray Y se hace ahora Lo que se llama INTERPRISE CONSULTING Ahora bien Esos socios Que nominalmente Quedaron Con el 51% Los colombianos Con el 8% Quedó Los trabajadores A los cuales No se les ha dado Un peso Y yo le pregunto Si los Y las trabajadoras Del ENE Han recibido El 8% De ese contrato Un peso Yo me retiro Del periodismo Y si no Que Camilo Atala Diga Nosotros no podemos Manejar dinero Porque es que Los fideicomisos No son más Que la entrega De su dinero Y el mío A los bancos Para que los tutelen De la mejor forma Y ellos En las cláusulas Contractuales Se ponen Que van a pagar En un orden De prioridades A los generadores A los proveedores Y ellos son los generadores Y ellos son los proveedores Y si no que me diga Como es que Roberto Arturo Mejías Salgado Le vendió A la familia Atala Proversa Y porque Roberto David Castillo Es dueño De Deza Y es dueño De Proversa Y porque La misma Que defiende A David Castillo Está defendiendo A Roberto Mejías Salgado Que quiero explicar Esto muy detenidamente Porque ahí fue la estafa Con el Patuca Y eso lo vamos a explicar Con mucha calma Entonces Son los mismos bancos Los dueños De Enterprise Consulting Y está Tulito Corrale Entonces Hoy Quiero poner un video Donde la señora Que hizo el código penal Que ha sacado A todos los clanes corruptos Y es La abogada Del clan de los Hernández Le dio la mano Y le dice Salimos Sacó a los Diez implicados En la narcopolítica Del Patuca La señora Inmelda Madrid La asesora legal Del Congreso Nacional La que construyó El código penal Ahora Con los intermediarios De la corrupción Con estos delincuentes Lo que queremos Es que nos diga La familia delincuenta Criminal Asesina De los Atala Donde vamos a colocar La respuesta Que espera el pueblo Si falló el garante De recuperar Donde están Las responsabilidades Que ustedes Le van a deducir A sus mismos socios Veamos a Inmelda Madrid Sacando a los socios De Juan Orlando Hernández Alvarado Y de los Cachiros Ojo con eso Roberto Mejía Salgado Gualdina Lisset Y el otro señor Salgado Que lo contrató El señor Mauricio Oliva Y por eso Llamándonos a papi Ahora va con Mauri Y le dice Denle el tiro de gracia A ese contrato Que es paja No existe Y usted queda Como el hombre Que hizo Que la gente Recuperara la economía No, 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 no Queremos que se derogue El contrato Que usted le sigue pagando Al testaferro De los Cachiros Estas tres personas Estas tres personas Fueron liberadas Por la Corte Suprema De Juan Orlando Hernández Alvarado Y de la banca De este país Porque ellos guardan Demasiada información Y son los que aparecen En la firma De los contratos Y para ser más específico De Proversa Que es la que cobra En primer fila De los contratos Que son Estimulados A 20 años Por esta narcodictadura Estos Diez Implicados En el caso Patuca Que no lo quiere Explicar La prensa Que no quiere explicar Cuánto empobrece Al país Y cuánto implicado Está Juan Orlando Y Mauricio Oliva Herrera Y la familia Talas Habla Y la familia Talas Simón Y eso es lo que Necesitamos ¿Por qué los bancos Se convierten En buenos abogados Para sacar A sus testaferros? A mí no me interesan Estos tres zarandajos Estamos hablando Cómo le lavaron Los activos Y cómo le entregaron Contratos A la familia Talas Y tenemos las pruebas A 20 años Proversa A 20 años Y era una empresa Decomisada Asegurada En los 58 Bienes incautados Por el señor Oscar Fernando Chinchilla Que provenían Del lavado de activos Del crimen organizado De los Rivera Maradiaga Y le digo A la familia Talas Y le digo A Mauricio Oliva Herrera Que contrató Directamente Como consultor A los que hoy Salieron libres Producto De eso Le pregunto A Oscar Fernando Chinchilla Cómo es que una empresa Que está asegurada Que fue diseñada Para blanquear capital Le ha cobrado Al Estado Y termina En manos De banqueros Esa es la pregunta Nada más Para la familia Talas Aquí está Proversa Entre las Empresas Aseguradas Por el Ministerio Público Yo pregunto Chinchilla Cibrián Le pregunto A los diputados Y diputadas ¿Para qué reformas? ¿Para qué elecciones? Si podemos sacar A estos delincuentes ¡Ya! Ahí está La empresa Que está pagándole El fideicomiso De Ficosa Está asegurada Entre los 58 Bienes Que le fueron Incautado Al crimen Organizado Y que esa Empresa Cuya propiedad Es del señor Roberto Mejía Salgado Viene de atrás Con unas Sociedades Como Geoconsul Que ha sido Y continúa siendo Una de las empresas Que ha Construido proyectos En el cajón En el aeropuerto ¿Y cómo es eso? Pongámoslo ahí Buen día de nuevo Que esa empresa Es de Juan Orlando Hernández Yo llamo a los de Geoconsul ¿Va? Y termina con Héctor Flores Guillén Y termina con Héctor Flores Guillén Y como es que Esa empresa Que certificó Que notarió Juan Orlando Hernández Alvarado De Héctor Flores Guillén Es una empresa Que sale De la oficina De Juanchi Y yo le pregunto Le pregunto a Juanchi Yo le pregunto A los diputados Le vamos a contar La verdad al país ¿Lo recuperamos O qué? ¿O no le da pena? Y aquí tenemos Todas las pruebas Geoconsul ¿Pero qué hacía Juanchi Haciendo ahí? Pues aquí está La empresa Y aquí están Las escrituras Raúl Almando Flores Guillén ¿Y cómo es que Juanchi Está metido En todo esto Y dice Bueno Dice Aceptemos lo que dicen Del patuca No se puede De general Miren Se le ha complicado La cosa A Juan Orlando Hernández Pero es porque Estamos diciéndole A los Atala A los Canahuati Bueno Revisemos los contratos Si se para el Congreso Y se va el Congreso Nosotros le entregamos Toda la información Y nos acompañan Al Ministerio Público Ya que no pueden reunirse Para Llamar a indagatoria Al señor Oscar Fernando Chinchilla Y le decimos A los del Congreso Solo pidan Que se aplique Una norma Internacional Del señor José Luis Matamoros Para que tengamos Acceso a toda La información Aquí está Esto lo ponemos Para ir con el video Porque es la OIT Que dice El señor Carlos Madero Es un farsante Reformaron el Código Laboral Porque quieren sostener Al tipo Que es socio De EH Y aquí se reconoce Que el Sindicato De Trabajadores Del ENE Que está en función De la grande mayoría Quiere recuperar El ENE Para decirle Bueno Si solo son 123 contratos Solo 123 contratos Va a pagar el país Y se va a comenzar A ahorrar Más de 11 mil millones De pesos Y por qué No queremos Recuperar 11 mil millones Y por qué No le queremos Quitar la tajada A Banco Atlántida Y a Ficosa Y a esta serie De criminales Va a disminuir No va a pagarse Energía El Estado Va a empezar A fortalecerse Y vamos a recuperar Un ingreso Y no nos vamos A endeudar Como ocurrió Con los 260 millones De dólares Concesionarios Con el BESI Y también Con el Fondo Monetario Internacional Y no vamos A tener A Imelda Madrid Sacando testaferros De lavadores De activos Como la familia Tala Ojo con lo que Estoy diciendo Este programa Lo cogen Y lo revisan Una sarta De abogados Y lo miran Ahí donde está El error Y nos quiere Y nos quiere meter Mil años presos No van a poder Y le pedimos Al pueblo hondureño Porque a nosotros Solo nos puede Hacer daño Los banqueros Con Juan Orlando Hernández Que son los mismos Dueños de las carreteras Los mismos dueños De la energía Los mismos dueños De las concesiones O sea Nosotros no nos puede Hacer daño Un pobre Una persona Un chafa Que se enoquezca Y que lo hayan violado Y dice Le pegué un tiro Al perro No, 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 no Ni el señor Roberto Mejía Salgado Como testaferro Los cacheros No, 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 no Ni Huelzi y Velázquez Que diga Yo me topé de cuerda No, 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 no Son los banqueros Y el lavador De activos Juan Orlando Hernández Que los metió En conflicto A todos Y a nosotros No nos puede venir A decir Se cayó en el baño El perro amarillo Me baño con unas Chancletas anticaídas Cuidado hijos de puta O que digan Whitney se cayó En el baño Cuidado hijos de puta Se baña con unas Chancletas anticaídas Que no, 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 no No la puede atropellar Un carro No, no, no Allá anda con su jeep Ya Anda con un jeep Allá anda manejando No pueden ir a chocarle El jeep tampoco Pongamos las cuentas claras Yo le digo a los diputados Y diputadas A la comisión de energía El pueblo hondureño Tiene en la comisión de energía La posibilidad de decirle Oíme vos Todos los partidos Están metidos ahí Si es cierto Lo que dice El perro amarillo TV Y el perro amarillo Punto news Y todos los medios De comunicación Están mintiendo Y están apagando La ceiba Están apagando El ancho Para favorecer A estos delincuentes ¿Por qué no los paramos? Por favor ¿Por qué hijos de puta Si pueden hacer más Por este pueblo Sin llegar a un cargo popular ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Ustedes creen que Mauricio Oliva Herrera O Juan Orlando Hernández Alvarado O los medios de comunicación Que hablan de amor al país Que saben Que sin un cargo público Pueden hacer más Por este país Solo quitando los contratos ¿Por qué no lo hacen? Porque son corruptos Porque están recibiendo Coimas Porque están recibiendo Dinero La recuperación del país No pasa por una paja O un buen spot Aquí está Es sencillo Yo no quiero un cargo popular Si puedo hacer más Por mi pueblo Aquí Ahora Vámonos Reunámonos Fuera del banco Ya se acabó La paja de EH Revisemos ¿Por qué Las empresas De Juan Orlando De Jesús Mejía De Gladys Aurora Terminaron En los bancos Con la familia La Lash Con la familia Café Esto es bien sencillo Porque están apagadas Las turbinas Que pueden encender Toda la energía De Olancho Y le estamos pagando A la familia Cháger Y a Jesús Mejía Solo porque fue gerente Al igual que Andrés Aguit Medrano Sacrificando A más de nueve millones De personas Veamos el siguiente video Que nos va a dejar Una mejor perspectiva Como el señor Que salieron Del patuca Son defendidas Por la señora Imelda Madri No son defendidas Por los bancos Vamos a llegar Hasta el final Camilo Atala Guillermo Hueso Mire ese video Usted La creadora Del código penal Militar Así se llama Abogada ¿A quiénes representa Usted en este proceso Judicial Y qué espera Esta audiencia Judicial Por lo tanto El abogado Sánchez Cantillano Y su servidora Y representamos A Francisco Mejía También A Gualdina Lisset Salgado Pérez A Roberto Antonio Mejía Salgado Y también A Juan José Villeda Mejía Y a Damalia Bueno En esta audiencia Es precisamente Para la aplicación De las medidas Cautelares También Aparte de la lectura De los derechos Y Vemos que Los delitos Incobados Son delitos Que están No están En el catálogo Que ameritan Privación De libertad Por lo tanto La defensa Lo que haremos Es la presentación De los elementos Y documentos De arraigo A los señores Francisco Arturo Mejía Su esposa Gualdina Y su hijo Roberto Arturo Mejía Ayer Un juez Con jurisdicción Nacional Acusados De lavado De activo Y asociación Ilícita Le dictó Detención Judicial En el caso De testaferrato Vinculados A la familia Rivera Maradiaga Y también Involucrados En este caso De patuca Este tribunal De sentencia Por unanimidad De sus miembros Falla Vamos A ir llamando Uno por uno Bueno Vamos a llamar Por grupo Se va a poner De pie Este tribunal A todos Y cada uno De ustedes Que se les ha llamado Como son Juan José Villeda Mejía Francisco Arturo Mejía Gualdina Lisset Salgado Ada Amalia Puerto Ramírez A quien se les acusaba Por un delito De fraude Y lo anterior Con el artículo 339 Del código Procesal Penal Este tribunal Los absuelve De responsabilidad Penal Pueden sentarse Se va a quedar Se va a quedar De pie Francisco Arturo Mejía Roberto Arturo Mejía Salgado Gualdina Lisset Salgado Pero Este tribunal Los absuelve De responsabilidad Penal Por el delito De soborno Doméstico Lo anterior De conformidad Al artículo 339 Del código Procesal Penal Pueden sentarse El abogado Cantillano Me conoce a mi Sabe lo ético Que soy No existen Esas Esas Manifestaciones Y me Dale Dale para atrás Si están Y me Dale así Chócala Cantillano Sabe Y están viendo Este programa Y saben Que a nosotros No nos puede matar Si no viene Por orden De Juan Orlando Y los banqueros Nada más Y todo el consorcio De abogados Que hemos ido Develando Que defienden Navadores de activos Corruptos Y criminales De una sarta De contratos Que en un carrusel Han guillotinado A nuestro pueblo Y saben Que jamás He recibido Ni recibiré Una visita Sin mi equipo Porque esto Es la recuperación Del país Veamos a esta señora Miren cuando se da vuelta Y festejan Parcialmente El sacar Del crimen Organizado A la persona Que está Contratada Por el Congreso Nacional Para la asesoría De los contratos Que son 23 contratos Que nos tienen Ahogados A 20 años Y ahora En manos De Freddy Nasser De Chucri Caffi De Camilo Atala De Jacobo Nicolás Atala Mi pregunta Ahí está Ahí está Miren como le da la mano Le da la vuelta Chorree la bien Chorree bien A esa señora Ahí va Ahí va Ahí Ahí Vamos a acercarte Tito Se puede Hijo de puta Acerquemos La gana Chócala Ahí vamos Ahí Se sientan Ahí va Para atrás Ajá Vamos conmigo Tito La familia Flores Guillén socio de Banco Ficosa Vamos a seguir Con el patuca Recordemos Que aquí Y nos decían Los call centers Por eso les decimos Si usted obedece De manera Rebañada A no querer Recuperar este país Y continuar Con el yugo Porque aquí hay gente Que se le tocan Las coimas Y que aquí hay periodistas Que están agarrando Coimas Aquí hay Canales de televisión Que los están Financiando Ficosa Banco Atlántida Banrural Yo les entiendo Pero nosotros Estamos haciendo Nuestro trabajo Y yo le digo A la señora Imelda Madrid No vaya a usar Uno de esos gatilleros Porque es con Juanchi Y con los banqueros Que están sacando Esta gente Veamos Que aquí Denunciamos Hace unos años Cuando se entregaron Ellos La familia Salgado Veamos Veamos el video Donde se entrega Antito Porque usted recuerde En la forma voluntaria Se han presentado Tres personas Vinculadas a la operación Apolo Es un requerimiento Fiscal que ingresó En marzo Del 2018 Ante el juez Con jurisdicción nacional Y ya él Pues ha desarrollado La audiencia De declaración De imputado Y les ha impuesto La medida cautelar De la detención judicial Por el término de ley Para inquirir A los señores Francisco Arturo Mejía Roberto Arturo Mejía Salgado Y Gualdina Lisset Salgado Pérez A ellos se les supone Responsable de los delitos De lavado de activos Y asociación ilícita Para lavar activos En perjuicio De la economía Del estado de Honduras En el caso del señor Mejía Padre Él fungió Como director O gerente Del Impreuna Si recuerde Que él ha sido Una figura pública Un docente Profesional del derecho Con una enorme experiencia Y en esa relación De hechos Pues a él Se le vincula Como un profesional Que estuvo Al frente De la constitución De las sociedades De la familia Rivera Maradiaga Esas son las denuncias Y luego aparece Como socio De varias empresas Por eso ellos Se han presentado Voluntariamente En relación A esas investigaciones Que se les formula Por parte de la fiscalía A través de la dirección De lucha contra el narcotráfico Y otras fiscalías Contra el crimen Organizado Entre las empresas Operación Apolo Le incauta A las empresas Que hoy están Armando de los banqueros Generando energía Robando Al país Y quien lo contrató Mauricio Oliva Herrera Veamos el contrato No son testaferros No son lavadores De activos Son consultores Del Congreso Nacional Ahí está La firma Del señor Mauricio Oliva Herrera Que es un interesado En colocarla En libertad Y coloca El código penal Cercena La más Y ese delincuente Puede optar A la presidencia De Honduras Por favor A otro cuento A otro A otro Tonto Con ese cuento No nos venga A querer Venir a decir Banco Ficosa Banco del país De Freddy Nasser Que ese señor De Mauricio Oliva Herrera Manda No Él hizo caso Contrató Sigue saliendo El cheque A nombre de Roberto Mejía Salgado Que es Específicamente Para las tramitaciones De los contratos De Eliana María Hueso Majano De Eloy Muñoz De Los Cachiro Y esas empresas Que fueron incautadas Los bancos Las llegan a recuperar Porque son de ellos Caso de Proderza Hemos mostrado Donde Producción De energía solar Y de más renovable S.A. Proderza Siendo una empresa Que está asegurada Hoy le están pagando Ahí está la firma Del señor Mauricio Oliva Herrera Que lo contrata Y veamos Y ahí está la fecha El contrato Un empresario Que tiene Diez empresas Va a ir a ganar Ahí está Va a ir a ganar 15 mil empiras Por favor Entonces ahora Vamos a colocar Sobre que Que gerente Descansaba Esa responsabilidad Y sigue descansando No sin antes Ver las promesas De Reinaldo Sánchez Que llegó Y le dijo A todos los Olanchanos Ustedes van a tener Energía Carretera En las dos promesas Lo que hay Es corrupción Y quien está detrás De todo eso Son los bancos Y Juan Orlando Hernández Alvarado Por consecuencia Los fusiles Defienden a una Narco dictadura financiera Que hoy Se comienza A tambalear Corre el video El secretario De la presidencia Reinaldo Sánchez Supervisó este martes Los trabajos De infraestructura Que se realizan En la carretera Que de Tegucigalpa Conduce hacia Olancho Y anunció Que la misma Estará finalizada En 14 meses Este ha sido Un tema Que por muchos años Los olanchanos Hemos estado luchando Efectivamente Para que se nos diera La oportunidad De tener una carretera Acorde a este Gran departamento Argumentó Y hoy lo que estamos Aquí es Dando fe Que efectivamente Existe La buena voluntad De cumplir La instrucción Del presidente Hernández Para que esta carretera Por fin Sea finalizada Yo le decía Hace unos minutos En el acto Al ministro Ordóñez Que nos alegramos Por el evento Que tenemos hoy Pero que también Al igual que lo manifestaba Vamos a estar contentos El día que ya Lo demos por inaugurado Así es que Ha hecho una corrida En tiempo De 14 meses Y de ahí en adelante Estaríamos Estaríamos Muy pendientes Del desarrollo De la misma Yo lo dije Hace unos días Aquí en una comunidad Que estuve haciendo Entrega de computadoras En nombre del presidente Juan Orlando Hernández Y su esposa Ana García Y lo vuelvo a repetir Hoy de frente Es injusto Que siendo yo El ministro de la presidencia Estando cerca del presidente Pueda dejar pasar Es oportunidad Del cargo Que el pueblo Lanchano me ha dado Y que Dios me ha permitido Primeramente ocupar Así es que Lo que hago Es lo que tengo que hacer Para garantizar El pueblo Lanchano Que efectivamente Lo estamos desarrollando Y yo lo dije de frente Lo repito ahora Ante ustedes Si hay una razón Injustificada O sea bien Injustificada Por la cual el proyecto Se atrase Yo me voy a encargar Que efectivamente El proyecto camine Porque es injusto Han pasado muchos años Y seguimos penando Los Lanchanos Pasó el presidente Zelaya Yo miré al presidente Lobo Llamar Gestionar Comisionado Jorge Lobo Lo mismo Y ha llegado el momento Como dijo el presidente Hernández Hago mía Sus palabras Que los Lanchanos Tengan la carretera Que realmente merecen Hace unos minutos Finalizamos Una importante reunión Instruida por el presidente De la república En la oficina Del secretario privado De la presidencia Licenciado Ricardo Cardona Ha participado De esta reunión Don Roberto Ordóñez Ministro de Energía Don Ricardo Cardona Secretario privado Del presidente Y Don Gidel De parte de la empresa De energía eléctrica Hemos coincidido Que el departamento De Olancho Ya no puede seguir Soportando este grave problema De la energía eléctrica Y en nombre de cada Olanchano De aquellas personas Luchadoras Que han perdido Su producto Por este problema Que hemos tenido De aquellas personas También que con mucha fuerza Han comprado Sus electrodomésticos Y se han quemado Por los constantes apagones En nombre también De aquellos microempresarios Que por este problema Han tenido pérdidas De sus productos O en la venta De sus productos Para poder llevar El alimento diario A su hogar Basta ya Estamos cansados No más propuestas Quedamos en esa reunión Que lo que queremos Es acción Así es que en el marco Del Consejo Regional De Desarrollo Del departamento De Olancho Estaremos llevando La presentación De estas acciones No de las propuestas Que permitirán Que la población Hondureña Pueda ver la solución A este grave problema Quiero reconocer A todos los que han hecho Frente a este tema Y han levantado Su voz de protesta Y muchas veces Alejado hasta De los colores políticos Cuando hay un interés mayor En el conocimiento Y sobre todo En su nombre También Hemos levantado Esa voz de protesta Que permita Que la instrucción Del presidente Se pueda completar El patuca 3 En Olancho Me reini El señor que apareció Es el ministro De la presidencia Presidente del partido nacional Y dice que hay que poner A como de lugar A una persona Que obedezca A los mismos Intereses criminales Que hoy Tal y como nos ha señalado Un buen Televidente En el contrato De Mauricio Oliva Herrera Si Y eso es lo único Que le preguntamos Como una institución ¿Y acaso esto va a pasar Desapercibido? Y el cartel De la toga Y peor aún Un banco Que cuida Los intereses Que no se pierda La plata El consultor El consultor Es un lavador De activos Y lo deja Y le compra A una empresa Como es Proderza Y lo otro es Que aquí tenemos Todos los documentos Donde el señor Tito Nargia Afura Le han condonado La deuda De la alcaldía En el tema De la EH Y las empresas Que se vieron Beneficiados Por Banco Vicosa Yildan La asociación De maquileros De Honduras No han pagado Energía El pakistaní Que vamos a poner Una foto Que encontró Nuestra compañera El señor Mohamed Yusuf Abdani Tan cagado De la risa Matando al pueblo Mario Canahuati La familia Ferrari Sagastume Ferrari Villeda Y le pregunto Al Puticlub Van a continuar Engañando A sus electores Le pregunto Al señor Elvin Santos Que se sintió Agarrar Contratos Que venían Y meter a su hijo Que venían De los lavadores De activos De los cachiros Hoy volvió A sonar el tema Para absorberlo Sobre dos Están tanteando Están tanteando Quitémosle Malversación de fondo Y quitémosle Que eso no existe Ahora mi pregunta es El cartel de la toga Va a dejar A los lavadores De activos Como tampoco Quieren imputar Al señor Yanni Rosenthal ¿Por qué? Porque Lilo Da a Mauricio Oliva Porque da Tito Nargiatura Porque da Juan Orlando Hernández Alvarado Porque da A los bancos Entonces Cerremos El país Y digamos Aquí mandan ellos Aquí es una monarquía Retrocedimos Al siglo XVI Y aquí Ustedes no estén Aspirando a otras cosas Y vemos De que cuero Salen más correas Pero indiquémosle A la gente Donde está el piso Del pueblo Que no vaya a robarle El celular A la persona El aguinaldo No El dinero Lo tiene La familia 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 Guillermo Hueso Y yo quiero Decirle a la señora Miriam Guzmán Que está viendo Este programa Que cuando le dijimos Este está pagando 4 mil 96 Megawatt ¿Cuánto llevamos Ahorita? Metámonos al sistema Que el ENEL Lo tiene que tirar Y tiene que ser público ¿Cuántos megas Se han consumido hoy? Porque en la noche Hay un consumo Un poco más alto Y eso debe de Es que deben de respetarnos Estos medios de comunicación ¿Cuántos? ¿No se ha movido? ¿1.300? 1.333.9 megawatts Ahora bien El cajón produce Más de 320 106 del patuca Que estuviéramos produciendo O sea Producimos más de 560 mega Entonces los otros 700 Los compramos Pero no estamos pagando 4 mil 96 mega Y no le estamos pagando 15 mil millones Y no le ensartamos La daga Al pueblo hondureño A que cierre su pulpería Su mercadito ¿Por qué no encendemos El patuca? Reinaldo Sánchez ¿Por qué las carreteras Continúan en mal estado? ¿Por qué todo solo es Un movimiento de campañas? Y el pueblo hondureño Que ha continuado Confiando en su liderazgo Y que eso Lo han traicionado Después le dicen No, es que el pueblo hondureño Es cobarde No, no, no Ha sido víctima De estos criminales Organizados Es una de las burguesías Más violentas Más saqueadoras Y corruptas Y les reitero Si usted y yo Nos ufanamos Por querer hacer algo Por el pueblo Pero yo quiero llegar Condicionado por los bancos Y le dicen Bueno, usted va a ser presidente Que le vamos a poner la plata No nos toquen los contratitos ¿Por qué mejor No hacemos algo Por el pueblo Y le devolvemos La dignidad Su dinero Su soberanía Sacamos a las ciudades De desarrollo Y especial Que rompieron El orden constitucional Cuando los socios Extranjeros Solo son fachadas Como EH ¿Dónde están los colombianos Echando bala? No le cobraban A este señor Que usted va a ver ahí Él es un monarca No habla español Manda más que 9 millones de hondureños Eso indigna Y le pregunto A Mauricio Oliver Herrera Y al señor Tito Narria Fura Y ustedes creen Que nosotros Vamos a permitir Que continúe Esa Consuetudinaria Criminalidad organizada Y que solo seamos Espectadores Donde la gente Hoy En la clase media Está migrando Con la paja Que manda a estudiar A sus hijos e hijas Quiere estar con ellos Miren a Mohamed Yusuf Él es dueño de Honduras No paga energía Porque así lo dice Camilo Atala Y yo le digo A Camilo Atala Nos sentamos A negociar Con el pueblo O ustedes Van a continuar Haciendo Más duro Su cuero Al punto que La gente Comience a entender Que los que Les están Matando Asesinando El futuro El futuro A sus hijos Viven en Honduras Y hay que ir A la casa De ellos A la casa De los diputados Y decirles Como es posible Que ustedes Estén burlando De nosotros Diciéndole a un Paquistaní Que no pague Energía Y que se Envuelve Entre diamantes Entre lujos Y el fino Barroco Y tienda Entre sus Grandes linajes La riqueza Que le roba Al pueblo Hondureño Él es el dueño De Altia Él fue el socio En marca país De Hilda Hernández Y de Juan Orlando Hernández Alvarado Él Vale más En Honduras Que nueve millones De personas Y él Está metido También detrás De esa gran Exoneración Y se genera Hasta su propia Energía Y vende hilos Y es el Quinto Millonario De Centroamérica Y uno De los 20 Más importantes En Latinoamérica Y ahí está Con Flores Edgardo Peña Héctor Flores Guillén Que es el El socio De Juan Hijo de puta Ah Por eso usted me decía Que estaba Maitrito Llava Este es el Marido De la hija Calleja Los otros Dos generadores De energía Ajá Y cómo es que Los contratos De Eliana María Hueso Majano Llegaron Hasta donde Y yo me pregunto Para los diputados De Cortés Ahí tienen A esos Dos Dos Grandes Monarcas A la par De un Paquistaní Que manda En Honduras Que tiene Ahogado Peor Que Leta Y Eliota A nuestro Pueblo Y esos dos Chanditos Le dicen Ajá y cómo es que Pueden ser También los dueños De Valle escondido Del proyecto Inmobiliario Que se vendió Como no inundable Y ahora está Inundado Y ahí vemos A la señora María Antonieta Que fue a poner La primera piedra De la gran Construcción Faraónica Porque usted Solo vuelve a ver Hacia los lados Como en el país Más pobre Hay tanta torre Para arriba Usted puede entrar Ahí Usted puede entrar A Altia Usted puede entrar A esos grandes Palacios Faraónicos No Y ese gran Contraste Se da Porque las Empresas del Estado Contractualmente Están favoreciendo A una familia Y matando A nueve millones De personas Esto es bien Sencillo De hecho Hilda salió Con una carpeta Con marca país Y quedó Juanchi Cuando se iba A vender Honduras Y yo le pregunto A la geisha A María Antonieta ¿Y dónde está El beneficio A los ciudadanos Y ciudadanas A las cuales Usted Señora Puta Mira Son malditos Ahí está Juanchi Ahí están Los dueños De Honduras Ahí está Don Alberto Díaz Lobo Ahí está Don Roberto Ardoñez CC3 Ahí está Don Floregui Chandito Le dicen El viejo Guaputa Con negocios De los cachiros Su cuballera Blanca No puede ser Jamás Colocada En un tribunal Porque aquí Cobra Un privilegio El derecho Como en la época medieval Y le pregunto A Doris Gimelda Madrid A Cantillano Vamos a empezar A colocar fotos De las familias De como vive Cantillano La señora Gimelda Madrid Y como también Son socios De Ficosa Son los mismos Que defienden A Roberto David Castillo Quien adquirió Las empresas Que hoy están En manos De ellos Pero que venían De Roberto Mejía Salgado Y del señor Elín Muñoz Y Liana María Hueso Majano Pero ellos Que están ahí En medio De rubis No hablan Español Iba Se llama La mujer Vienen Del narcotráfico Los contratos Vienen De empresas Para lavar Activos Y lo sabe La Junta Interventora Entonces ¿Cómo es posible Que no le pregunten Ustedes A los A los diputados Que conforman La Comisión De Energía Libre Tiene ahí A Sarmientos Al Chele Castro Pero es que Este es Carlos Girón Es que Carlos Girón Es como Metrosexual Es como Parece Geisha No me vas A demandar Por eso Revisemos El contrato De Enterprise Los mandamos En pedazos A Banco Atlántida Cuando fueron A los tribunales Porque la verdad No se puede querellar Apunta bien Norman No vayas a Lucir de estúpido Yendo otra vez Ah pero es que como son 50 mil dólares Por querella Y eran 75 delitos Lo que queremos Nada más Es que Banco Atlántida Sepa Que son un banco Diseñado para robar Diseñado para delinquir Y que su sucio Y asqueroso nombre Será pisoteado Mientras no saquen Sus manos De las terminales De Granel De las granjas marinas Y aclaren Como es posible Que Guillermo Hueso Desde una piscina Encontrara La demanda Por cederle A los vicos Y dijera Con tal que me paguen Los 500 millones Ellos son los Bográn Los que trajeron Ustedes no se olviden Del buqui El que nos trajo Los hospitales Esa señora Que usted ve ahí María Antonieta Bográn Puta Son malditos Son malditas Por eso Esa vieja flácida Cobarde Esa arrugada Momia mal amarrada Que fue el vínculo Entre Marco Bográn Y el señor Axel López ¿Dónde están Los hospitales? Y este es el otro Napoleón Bográn Vamos con la otra Puta Mira don Mario Canaguate Y mírenle el rostro Véanle como Deslumbran Alegría Felicidad Son 70 mil millones De exoneración Vean esa señora Algunas 20 cirugías Plásticas Lo cual no nos interesa Pero lo hace Con el dinero Del pueblo Esa vieja maldita Y mi pregunta es ¿Por qué no caben En la garganta De Televisentro De Radio América De HRN Que hoy estuvo Entrevistando A Miguel Aguilar Siendo este Una persona Que no es Presidenta Del sindicato De trabajadores Que es el socio De EH Y cómo no van a poder Comprarse otra cara Estas viejas A cucarachadas Si son miles De millones Los que le roban Al pueblo Muy distinto Al raído Golpeado Cuero De nuestros compatriotas Que se ven afligidos Por no tener Un lugar Donde ir Ahora ¿Quién hace posible Esa impunidad? La justicia La legislación Y lo mediático Un tridente Altamente Perverso Que lo vamos A quitar Para aquellos Que pensaron Que solo Íbamos a quedarnos En la denuncia Hoy Nos dice Ficosa Que teníamos razón Y que EH Es una estafa Por eso Usted le mira El rostro Bien Bien diferente No parecen Hondureños Los hondureños Estamos tostados De tanto sufrimiento Usted le mira El rostro A doña Inmel Miren Jugando a golf Pero ahí hay uno Que parece que lo conozco El alcalde de Lempira El alcalde de Juanchi Que sabe Ese viejo estúpido De jugar golf No Entonces Ellos han sido Los beneficiados De la EH Mi pregunta es Van a salir En la lista De los morosos Aquí tenemos Las firmas Las condonaciones De Jesús Mejía Su carrera criminal El beneficio A Freddy Nasser Con BD Pesa Y la compra De millones De galones De combustible Que nunca se entregaron Y hoy La flamante señora Que quiere parecerse A la esposa De Mario Canahuati Imelda Madrid Una vieja Esférica Tanto así Como su corrupción Le da la mano Y le dice Chócala Chócala Galero Vamos a seguir viendo Otra de las piezas Que son indios Y nos han traicionado Nos han herido Nos han matado Como todos los políticos Roberto Martínez Lozano Por el cual No está el Patuca 1 El Patuca 2 Que permitió Los fraudes Con Rigoberto Cuellar Porque ya vamos A enseñar La gaceta Donde se firmó Eso Quien lo firmó Ya lo vamos a enseñar Aquí están Todas las gacetas Juanchi Es que todo esto No lo ha hecho Fíjate Juan Orlando Hizo una constituyente El solo Este hijo de puta Delincuente Con los bancos Porque las constituyentes Lo primero que tratan Son Cómo van a establecerse Los órdenes Puta La construcción social A través de La productividad Del país Los egresos Los ingresos Nosotros pagamos El 65 El 65% Del presupuesto general Para todos esos Que se la llevan De academiquitos O de politiquitos Mierdas El 65% Del presupuesto general Se le cargó Al impuesto indirecto Es decir A los y las empobrecidas Cubriéndole Las espaldas Al poder Al dinero Al que cobra 207 contratos Y solo tiene 123 Y apaga La generación estatal Y la tiene como soporte Para cuando él no pueda Lo pueda enviar Porque lo pueden multar Por la interconexión Y yo le Y yo Yo digo Cómo es posible Como cuando nos sobornaban Y decíamos Puta Qué hijos de puta Más mierda Cómo voy a reacomodar Mi vida La de Whitney La del equipo Que estaba Y comprarse un Porque esa es la máxima De estos Corromper a un estúpido Que se compre un Apartamento Una casa Un yate Y ahí Que es barato 100 millones de pesos Para los miles de millones Que se están robando Es barato Y el pueblo hondureño Condenado a la miseria Maldonado sabe De que estamos hablando UNETV sabe De que estamos hablando QVOTV sabe De que estamos hablando Radioamérica sabe De que estamos hablando El Heraldo y la Tribuna Sabe de que estamos hablando Que la miseria en Honduras No se debe A castigos impuestos Por Dios Ni las inundaciones Se debe A la desobediencia Institucional Convertida En una gran oligarquía Criminal y asesina Que la vamos a sacar Eso sí O haya nuestro cadáver ahí Por estos criminales O desarmamos Esta forma contractual Que mata seres humanos Por eso se hicieron Allegados a Solórzano A Ebelio Reyes Por eso el cartenal Les lamió el culo Porque son millones Ahora Son millones de niños y niñas Que no van a ir a estudiar Hijo de puta Maldonado Si tuviera vergüenza Se suicida en vivo Porque él sabe De lo que estoy hablando Él sabe Lo que es Ir a traer Dinero Y sabe Que este equipo Pudiera ir a traer dinero Con solo ocultar La información Pero le dijimos Un día A un puñado De seres humanos Le dijimos un día Crea en la recuperación Del país Hoy son miles Yo no soy pendejo Whitney no es pendeja Nosotros renunciamos Al hecho de monetizar En estas mierdas Para demostrar Nuestra lealtad al pueblo No voy a permitir Yo que le vaya a salir Un anuncio A una persona Que va a ir a ver Si youtube y facebook Quieren poner estos ordinarios Delincuentes Por cuenta de ellos Y me dice alguien Pero son 15 mil dólares Te lo ha ganado No Deja de ser perro amarillo Deja de ser periodismo independiente Lo interesante de todo esto Es que nos diga Los atalas Que se han creído vivos Que se han creído sagaces Hoy que la verdad Os pide vehementemente Que nos enfrentemos Cara a cara Que nos van a decir Hijo de puta Y a sus intermediarios No les sirve de nada Porque los medios de comunicación Están desacreditados en Honduras Se lo ganaron Perfeccionaron la maldad A tal punto que hoy Nada Que no sea Incitado por el último momento O la última hora Le llama la atención al pueblo Y ese beneficio No voy a ser hipócrita tampoco En decir Que no me hace Un desarrollo espiritual Y ver a mis hijos E hijas A mis compañeros Y compañeras de trabajo Con una alta dignidad Y eso es lo único Que he querido Dignidad Vivir como vive Cualquier ciudadano Y ciudadana Con dignidad Ningún hijo de puta Nos va a venir a decir aquí De ese tema No va a hablar Jamás No porque sea brillante No porque quiera ser Un espectacular No Porque a mí de verdad Me duele Cuando veo a mis hijos E hijas Llorando por el sufrimiento De los enodados Niños y niñas Que enoda este hijo de puta De Camilo Atala De este delincuente De Guillermo Hueso Aquí no hay más que discutir Aquí es la verdad Aquí no estamos Vamos a negociar Como pueblo Quitemos los peajes Podemos probar Que es un lavado De activos Le decimos Al ministerio público Como es posible Que Prodersa Y los dueños de Prodersa Estén saliendo libres Si era una empresa Incautada Y era de los cachiros Y hoy está En manos de Flores Peña De Flores Guillén Y que ese geoconsul Venga en una carrera criminal Desde que Juan Orlando En el 2000 Era diputado Era el primer secretario De la junta directiva Todas las escrituras A nosotros No nos vamos a decir Ese narquito De papel Es que Ustedes están faltando La verdad Esto es un proyecto Criminal A 40 años Por eso Cuando le quieren decir Pongámoslo ahí Y eso Porque no hemos leído Los fines Para los de estas empresas Porque vamos Hoy ya no te acordás Narco Desde el 2000 Yo le digo a Marvin Ponce Que se venga a refutar Desde cuando viene Esa carrera criminal Y la creación De un tipo Altamente virulento Indiferente al dolor De los demás Mentiroso Demagogo Y con una bandera De criminal Que inclusive Cometió uno De los parricidios Políticos Jamás visto En la vida política Del mundo Mató a su propio padre Que es su partido Convirtió a ese partido En una banda criminal El único Parricidio político Que yo recuerde En Centroamérica El otro se dio En Colombia Con Álvaro Uribe Vélez Vaya adepto Que tiene Aquí en Honduras Y por eso le digo A los Atala No ha subido Me pasaron El último reporte 1300 megas No ha subido Tenemos el AGI Estamos viendo aquí Y como es que Están cobrando 4000 megas Y como es que Ficosa Y la Comisión de Energía No mira eso Yo le pregunto A Enrique Yesca Un muchacho Que andaba alegando ahí Queremos que se derogue El contrato Vaya pues Ya lo derogaron Es un triunfo Del pueblo No nos vamos a poner Medallas en el pecho Ahora veamos Los morosos Voy a ponerle Unos cuantos EH A través del ingeniero Fidel Torres Asesor de la Gerencia General Respuesta al oficio Sobrecompensación MDC Estimado Fidel Envío Envío Un cordial saludo Deseándole éxitos Queremos la exoneración Del 122 millones Se le exoneraron A la alcaldía Pongámosle ahí Tito por favor El oficio De EH Número 2018 18-01-249 Aquí Y aquí Donde Quién firma El alcalde Y quién más Es un proyecto Criminal Y Ficosa Con quién se va a sentir A gusto Con Gianni Rosenthal Con Juanchi Con Mauricio Oliva Que ha probado Fidelidad Le agarraron Los testaferros A los cachiros Y los está sacando Del mamo Vea cuántos millones Esos son los que vamos A revisar Con Camilito Atala Y cómo es eso Que es Jorgito Del barrio Las Mercedes Con Adán Y su hermano Están casi Perdiendo la casa Porque les están Cobrando una cantidad De dinero ¿Cómo es eso? Y aquí tenemos Todas Alcaldías Y todo Le puso el de Tito Nargianfura Que esos son otros 120 y pico millones Pónganlo ahí Está la firma Está Tito Papi Papi Y cómo no cobraste Los impuestos Papi Y no pagas Y no pagas nada Es que aquí Los tenemos cuadrados Y por eso Le decimos a Tala Bueno Ya no está la DH Vamos a ver Por qué se cerró La sala de belleza El billar La pulpería La zapatería Y por qué Si aún Con todo El esfuerzo De nuestros compatriotas No nos vamos A sentir A negociar Para que haya Una exoneración Se saque a la gente De la central de riesgo Es lo único Que pedimos A nosotros Nos dijeron Todo ser humano Tiene precios Si Démosle pues Saquemos la central de riesgo De la persona Y usted Nada Y Whitney Nada Si Encendamos El patuca Deje de darle paz A la gente Reina Los Sánchez Comisión de Energía Encendamos el patuca Y le quitamos El contrato Al señor De Comercial Lines Esto es bien fácil Si pero Y ustedes Que nada No queremos nada Nada Si pero es que Un apartamentito No 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 Métaslo en el culo Atala 10, 20, 50 millones Freddy Nasser Chukri Cafi Mohamed Yusuf Luis Larache Ferrari Todos Y en Honduras Somos 9 millones De estos Dignos Dignas Secuestrados Por una mafia criminal Acostumbrado Al trance Ahora Si nos sueltan eso Vamos a quitarles el poder Están a tiempo Están a tiempo Y le digo A Oscar Fernando Chinchilla Ahora Yo entiendo A Oscar Fernando Chinchilla Ustedes saben Quienes firmaron Todos los contratos En la Nike Como dicen los chavalos En la Nike Ah Y a Buena Blanca Amanecimos nosotros Ya con un costal De deudas encima No, 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 no Por esa basura De Guillermo Hueso Apunta bien Norman Torres Mira a sudar Un ser humano Que jamás Va a vender A su pueblo Por una comodidad personal Apuntarlo en mármol Verás que bello Se siente Sentarse Y ponerle el ducto anal En la cara A Camilo Atala Porque es delincuente Y es ladrón Y don Pedro Con Pedrito Atala Fueron delincuentes Como Jaime Rosenthal Yanny Rosenthal Y Yanke Rosenthal Y querían venderse Como personas dignas Y decirle al pueblo Todos ustedes Han sido empobrecidos Por esta sarta De basuras Pero lo podemos Meter preso Y como pues Como vas a creer La verdad Fíjense que este Banco Atlántida Que dice que tiene 107 años De ser su amigo Es estafador Y Guillermo Hueso Lo llevó a Belice A estafar Verás que bello Se siente Yo creo que es Bien fácil Decía el carpintero De Belén Que había que apartar Las cosas Que del amor Supremo De Dios Nos apartaban Nada más Y amar al prójimo Y no le he hecho daño A mi prójimo Veamos como está El señor Roberto Martínez Lozano Eval Yair Díaz Lupián ¿Cómo está Lizando Rosales Alvarenga? No Rosales Banega Juanchi Reinaldo Sánchez Sí, aquí tenemos Vamos con los videos Por favor He sido ministro De un montón de cosas Diputado Por varios departamentos Y ahora vienen Con este Caso Que ellos llaman Emblemático Y que a toda luz Es un verdadero Churro Churro De todo Churro ¿Usted no firmó Esos contratos Condesa Que son irregulares? Y firmamos Todos 60 Y firmamos Todos 60 Y firmamos Todos 60 Yo no sé Si después Que yo me fui Hubieron ampliaciones Modificaciones Todos esos Contratos Estaban Con una Obligación ¿Usted no tiene nada Que ver con esto Que ha dicho La Masi hoy? Nada Nada No tengo que ver Ni con sus dueños Antiguos Ni con estos dueños No sé Quienes son Dicen que es Banco La Fís Yo no sé Ni conozco La oficina De Banco La Fís Nunca he estado Con nadie Ni con los atalas Ni con nadie Dicen que es Banco La Fís Yo no sé Ni conozco La oficina Fue el jefe De campaña De Roma Roberto Martínez Lozano Él fue quien Metió a su hermano En política Y a Juan Orlando Hernández Alvarado Porque el primero Fue viernes Juanchi Y llegó tu hermano Al congreso Y de ahí Se dieron cuenta Que un joven Indómito De la droga Era un fiel criminal Y tenía la capacidad Violenta De no inmutarse Aún y cuando Perdiera a sus hermanos Oiga Y lo ha dicho Marmin Ponce Si el presidente No puede hacer nada Cuando le mataron A la hermana Ni con Tonis Va a ser por usted Y por mí Dios guarde Diré un video La campaña Que le hacía Alertándonos Solo En campañas electorales De quien es SEME Con ustedes El gerente general De la empresa nacional De energía eléctrica Roberto Martínez Lozano La empresa nacional De energía eléctrica Desde su creación Funciona para beneficio Y desarrollo Del pueblo hondureño Es por eso Que ante tanto Reclamo nacional No podemos tolerar Que a través De los servicios Contratados Se generen Situaciones de injusticia Contra nuestros clientes Nuestro permanente interés Es dar Los mejores niveles De atención A nuestro pueblo usuario Por lo que no podemos Ignorar Las frecuentes denuncias Por abusos En los sistemas De medición Facturación Y cobranza Que desde enero De 1999 Realiza SEME Reafirmando el respeto A la dignidad De la persona humana Y comprometidos Con la legitimidad Popular Se admitirán Todos los reclamos Que se presenten Y cuando resulten Procedentes Otorgaremos Los créditos Que correspondan Empresa Nacional De Energía Eléctrica Estamos en manos De... Veamos ¿Por qué no dicen Los nombres? Le pusimos Desde hace muchos años Los nombres Está el gerente Estamos trabajando Para una banda criminal Desde hace muchos años Estamos trabajando Para estos delincuentes ¿Por qué no se dicen Los nombres? Robert Ahí lo tienen cagado Robert es uno De los que está metido ahí Robert ¿Y por qué no contó La verdad Robert? ¿Por qué La escondió? ¿Por qué La torció? ¿Por qué Cultivó Las coimas? Las enormes Cantidades De dinero Que generan Ahí están los dueños Dueños de bancos En el exterior Ellos han sido Los de la carrera criminal Véalos Y ahora se han sumado Otros y otras Que el Congreso Nacional Cual fuera que fuese Jamás Les ha tocado Los contratos Es más Dice Doña María Miriam No, yo no sé Ahí están eso Ahora son Enterprise Consulting Porque el dueño De BAC Es el señor Jacobo Uno de los grandes Representantes Ese viejo Pelo blanco Que usted ve Es maldito Ese viejo Ahora Solo que ya Entró Cami Camilo Familia más Desgraciada Esa familia Atala 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 Simón Atala Matara Vamos con la otra Ahí están los contratos Desde años Pero ¿Por qué Robert? ¿Y por qué Jesús Jesús Mejía Y Emil Nunca dieron los nombres Y por qué después Terminaron con enormes Coimas Robert Ahora veamos a Robert Que está con el culo A dos manos Veamos el otro video Donde dice Ahora dicen que eso pasó Después de Patuca Pasó a la Fisa Y a Ficosa Yo ni conozco Dice Usted conoce Ficosa ¿Cómo no va a conocer Robert? Vámonos para atrás Al Patuca Vámonos Reini ¿Cómo llama Reinaldo? Reini Hay post Unos tuits Ponga ¿Por qué no tiene Lujo Lancho? Y que me digan Los olanchanos Si están con una energía Barata Pues Putas Si son los ríos Son unos caudales Ustedes saben Que nuestras inundaciones Es por eso El cajón Apaga las turbinas De las cuatro Si hubiésemos tenido Las turbinas Encendidas Generando energía Para el pueblo No hay necesidad Porque el cajón Estuviera Con un buen embalse Es una de las mejores Represas Y donde están Las represas Que hace días De 20 años Venía haciendo Aquel Iweput ¿De dónde están? ¿Dónde está El jicatillo El jicatullo ¿Dónde está Llanitos? ¿Y cómo es que Los olanchanos Se la llevan de bravo? Porque no le preguntan A Reinaldo Sánchez Yo no sé Que ahí andaban Con una paja ¿Qué es que Los olanchanos Somos bravos? El hippie Pregúntale hippie A tu comisión de energía ¿Por qué no están Los contratos De Olancho? Fíjame Me habían dado Una gran paja ¿Vos escuchaste Que los olanchanos ¿Usted escuchó eso Winnie? Ja Dicen ¿Dónde están Los olanchanos? No tienen Energía eléctrica No tienen Energía eléctrica Y que Y como es eso Que vienen a entregar Las fincas Aquí donde Camilo Atala Donde Jorge Hueso Ares Tenga Que Pepe Salió ahí Que Pepe Bueno Han tenido Dos presidentes No tienen carreteras Y no tienen represas No hombre ¿Cómo es eso? Los olanchanos Es más grande Que El Salvador El Salvador Solo tiene 21 mil Kilómetros cuadrados Es una cosa Es una cosa chiquititititita En Olancho Hay más de 30 mil Kilómetros cuadrados No tienen represas Solo en papeles Está El Jicatullo El Llanito Y Patuca 3 Solo en papeles En los Papers Que tienen En los Panama Papers Que tienen los Atala Y le tienen miedo A los Atala Y son olanchanos No Yo le hago un llamado Al pueblo de Olancho Como le hago un llamado Al pueblo de Choluteca Ustedes saben Que Choluteca Tiene todas las plantas En la gran mayoría De energía Y que paga La energía más cara De Honduras Y ahí está Lufusa 1 Lufusa 2 Lufusa 3 Enersa 1 Enersa 2 Ahí está Proderza Hijo de puta Que es un conciente No le estoy diciendo Pues Yo por eso El Perro Amarillo No es un programa Más cada día Cada día Van tomando Determinaciones El poder De acuerdo Ven este programa Para demandarnos Para ver A qué nombre Vamos mencionando Ya se esconden Los archivos Bajen todo Lo que salga Mis fotos Vi que nos encontrábamos Fotos de Flores Guillén Y es el dueño del país Esa foto Se tuvo que rebuscar Como tres días No hay fotos Y por qué esconden Las fotos Irene Galeano De Flores Peña Y entonces Están locos Que pueblo Los tiene locos Solo quitemos Los contratos Que prefiere usted Un nuevo pendejo En la silla presidencial O una nueva manera De vivir Esto es bien fácil Y todos los que somos Opositores al poder Pongámonos claro Pues Sentémonos Y escribamos Sobre una hoja En blanco Cambiemos Las condiciones De vida Estaticemos La salud Que está en manos De estas basuras De Guillermo Hueso De Camilo Atala Estaticemos La energía eléctrica Estaticemos Las telecomunicaciones Y vivamos Transparentemente Imagínese que eso Nos tiene en riesgo A nosotros la vida Exigir que se viva Dignamente En un país ¿Acaso no es de orates Pensar Que se puede continuar Con Mauricio Oliva Herrera Que contrató Al testaferro De los cachiros Que obligó A Oscar Fernando Chinchía A pasarle la empresa A la familia Atala Y eso hay que dejarlo Porque le dicen Usted ya te metiste En problemas Te metiste con el poder Pues sí Si es que Contra el poder estamos Yo no le voy a heredar A mis hijos Hay ocho A Violeta No aprenda arte Porque usted tiene que Hacerse esclavo Para que los compren Los Atala Y los Laras Coman mierda Se me cae La cara de vergüenza Sigamos viendo Este delincuente De Robert Robert Sabe que Esos hijos de puta De Seme Mataron el pueblo Y nunca dijo un nombre Ya le pusimos Ahora vamos con Robert Que hoy está metido Y dice que no sabe Que los Mejías Salgado Llegaron hasta donde Los Atala Dice que no conoce Ficosa Va que usted conoce Ficosa La gente que nos ven San Pedro En Choluteca Va que ustedes conocen Esa casa criminal De los Atala Y Banco Atlántida Son bancos criminales Y usted sabe Que Con eso vamos a cerrar Un broche de oro Maravilloso Usted sabe que Estos contratos A 20 años Los firmó Eteldera Wilfredo Cerrato De los Narcos Por eso La Comisión Nacional de Banca y Seguro Lejos De aprovechar Conjunturalmente Que le estamos diciendo Solo hay que poner Al presidente Que dice la OIT Revisar los contratos Porque son 207 Y solo funcionan 123 Y pueden disminuir Porque tenemos Un embalse de agua natural En el sur Solo se meten Unas turbinas Y se genera Generamos Energía de vapor Aquí hay termales Es un país Maravilloso Para competir Con cualquier país En el mundo Pero está secuestrado Por Mohamed Yusuf Abdani Calidonio Porque son los intermediarios Perfectos Gente que no tenga carácter Que sea basura Calidonio Tito Nargafura Juan Orlando Hernández Usted sabe que ellos Mandan en el país A través de los que mandan De hecho Con los contratos Rolando Argueta Usted ha escuchado Hablando de Rolando Argueta Que está sacando ahorita Los mejillas de Salgado Claro Llega Doña Imel Y le dice ¿Cómo estás vos? Aquí que te venía A molestar Dice el Prezi Que Que le ayude Es a los Salgados ¿Cuál Prezi? ¿Le voy a hablar a Juan Orlando? No El verdadero Prezi Camilo Atala Flore Guillén El que manda No Juan Orlando Es el abogado Me vas a ayudar No quiero escuchar Esa juez O a ese tribunal Si no es por unanimidad Para que no quepa duda Y le echan la mano a Robert Vean a Robert Si También beneficiado Por el Narco Estado Los hurtos Los hurtos Que principalmente Son industriales Es la empresa privada La principal responsable De los hurtos Entonces que no venga La empresa privada Como a pretender Ser los salvadores De la ENES Y ellos son Parte esencial De las dificultades Los empresarios Son los que más Le roban A la estatal No son los pobres No son los pobres Es la industria Y es la empresa privada Principal Los principales morosos De la ENES Están ahí Los principales morosos De la ENES Están ahí Los principales morosos De la ENES Están ahí Oiga Robert Oiga Robert ¿Cómo van a venir Como salvadores Camilo Atala Y Ficosa Y Ibaqui Si se lo dieron Robert Mire Mañana vamos a seguir Robert Porque mire Aquí está Si falta Maldonado Cree que pone Último momento No Hijo de puta Le ha hecho un gran daño A este país Cerdo Y Iba Robert ¿Cómo van a decir Que eso Él sabe Fue gerente del ENES Fue gerente del SANA Jefe de campaña Del narco Hijo de puta Sabe Pero porque nunca hablaron Con nombre y apellido Porque nunca hablaron De Flores Guillén Y de los nexos Que tiene con Juanchi Ustedes creen Que Juanchi Fue un indito Que bajó de la empira Y que bajó Su atadito Y que se encontró Con Imelda Le dice Jugemos Jugemos A la pradera No Pregúntenle a Miriam Guzmán Fiquen los empresarios El sicariato financiero De estos hijos de puta Aquí hay gente Que yo sé Que se escandaliza Cuando usamos Ese superlativo Pero no se escandaliza Cuando ve niños Pidiendo En un semáforo Aquí hay gente Tan pericuaca Moralmente Con una moral De tartufo Que fíjese Que se va a hincar A una iglesia Y cuando sale Abre el monedero Y le da un peso A un niño Que usted le mira En la lectura De rostro Y dice Jue puta Yo no quiero Estar aquí Veamos a la señora Guzmán Que dice Que así tienen que estar Porque Los empresarios Cobran en dólares Pero pagan en la empira ¿Y quiénes son los empresarios? Los que dice Robert Los que protegen Los del puticlú Porque no hablamos ya Con nombre y apellido Porque si el sufrimiento Lo hablamos con nombre y apellido Porque si a los nadie A los de la Lima A los de la planeta En este momento Les tenemos lástima Porque mejor no Les tenemos solidaridad Y les recuperamos su país A los de Valle Escondido A los de Castaño de Choloma Le agradecemos A Víctor Fernández Y al Movimiento Amplio De Dignidad y Justicia Hubo asamblea El domingo Estuvieron en asamblea No le vamos a pagar A esos hijos de puta Vamos con todo Certificado Escucha Miriam Gómez Y vamos a poner Dos minutos Dura la pieza En el que iniciamos El programa Que dice que no sabe Cuántos contratos hay Nosotros sabemos Si nos vamos a la ley monetaria La moneda de curso legal En este país Es el empira Y Si quieren Y luego A la administración tributaria Le están pagando El impuesto En empiras Entonces Si ellos capturan El impuesto sobre venta En dólares Lo lógico es Que lo paguen Al fisco O en dólares O al cambio O al cambio Oficial De la fecha En que lo pagan Recordemos Que ellos Tienen Hasta El 10 Del mes Siguiente Para enterar El impuesto Sobre venta Que ha sido Recaudado O sea Prácticamente Tienen Imagínense Si una empresa Hace una venta El primero Del mes Tiene Casi 39 días Para enterar La plata Que capturó En dólares Pero que pagan En piras Y eso Le está dejando Un diferencial Como una utilidad Cuando el impuesto Sobre venta Debe de ser Simplemente Retenido Por parte Del vendedor Del que compra Y luego enterado Al fisco No debería De estar generando Una utilidad En ninguna empresa Porque eso Prácticamente Estaría defraudando El fisco Afraudando El fisco Afraudando El fisco Afraudando El fisco De acuerdo A la categoría ¿Qué tipo De contribuyentes Hacen este cobro Ilegal En dólares Si lo enteran En empiras? Es que Lastimosamente Esta ya es una práctica Que se está generalizando Hay muchos sectores Que están Haciendo Sus transacciones Utilizando Como parámetro El dólar Cuando repito Debería de ser El empira Porque es nuestra Moneda de curso Legal Así que Nosotros lo estaremos Analizando Desde el punto De vista Del impacto Que tiene Para la administración Tributaria El hecho De ese desfase Que está originando El cobro en dólares Y el pago Del impuesto Sobre venta En empiras Habiendo una merma Entonces para el estado Pero esta es una discusión Estaremos Dentro de poco Si es necesario Presentar una reforma Pues se presentará La reforma Si lo podemos regular Vía acuerdo Demitido por la dirección Ejecutiva De ingresos Entonces se reglamentará Por esa vía Usted le pregunta A la gente De la ENE Cuantos contratos De generación Se tienen Por un lado Le dicen Que son 89 Va otra Le dice Que son 91 Si le pregunta A otra fuente Le dice Que son 97 Otros Dicen Que son 87 O sea Ni al interior De la misma ENE Si Hay datos Confiables Y eso es Preocupante Claro Porque entonces Que es lo que Hemos venido pagando Que es lo que Hemos venido pagando Que es lo que Hemos venido pagando Yo le voy a hacer Un llamado Porque todos Con muy buenas Intenciones Pero ejecutándole Malos resultados Al pueblo Podemos estar diciendo Recuperemos el país Todo aquel Que haya mencionado Rescatemos Honduras Recuperamos el país Sentémonos Al pueblo No le sirve Cambiar de estúpido Cambiar de corrupto Al pueblo No le significa Nada Cambiar De ladrón Ni de ladrones Así como Esa señora Ella cerró La DEI Y convirtió La SAR Yo le pregunto A esta señora Aquí están los 207 Contratos Y le digo A los diputados Que usted va a ver ahí Que nos desvientan Públicamente Y nos retiramos Si este programa De hoy Que usted Véalo Compártalo No han matado No han matado Al pueblo Hondureño A todos Los que usted Ve ahí Pregúnteles a los Y las diputadas Si no se puede Tener encendido El patuca Y que me Descaren O que me Desenmascaren Públicamente Si no es Si no es un Beneficio In situ A los bancos Y a los empresarios Delincuentes Nombrados aquí Y es una guillotina Para el pueblo Y hago otro reto A todos Los Y las diputadas Que usted ve ahí Visítelos Dígales Si no es cierto Que Honduras Puede estar vendiendo Energía Centroamérica Y no solo Está dejando De venderla Está siendo Utilizada A través Del Congreso Para Legitimar Contratos Y autorizo A cualquier Diputado O diputada Que se sienta Lesionada A que publique Si aquí hay Alguna manipulación Y le pregunto A los Y las diputadas Si estoy Equivocado Que recuperando La NG Y sacando Esos 207 Contratos Y quedando En menos De 90 Porque Haríamos activar El cajón El Nífero Cañaveral Patuca Etcétera Etcétera Si no Se recupera La economía De este país Y pagamos La deuda externa En menos De 5 años Faculto A cualquier Diputado O diputada Que usted esté Viendo ahí Que forman Parte de la Comisión de Energía Si acaso Esa guillotina Se puede pasar A la cabeza De los banqueros Y si en este momento No está en la cabeza Del pueblo Faculto a cualquier Líder opositor Desde el hippie Salvador Narrala Luis Zelaya Que me desafíen Y hagan un video Si estoy equivocado Que no se logra Nada Llegando a una Silla presidencial Si no se quitan Estos Leoninos Contratos Que matan Al pueblo Hondureño Y que llegar Amañados Y cambiar De estúpido O de estúpida En casa De gobierno Sería Lavar los pecados De un crimen Organizado Que ya colapsó Faculto a cualquiera Que también Asome Las aspiraciones De recuperar El país Nos desconocemos Pero que no Entremos en demagogia Honduras Solo se puede Recuperar Si eliminamos Estos contratos Que hoy Dio un gran paso Reconociendo Que la E.H. No sirvió Y estamos Condenados A pagar Sin demanda 432 millones De dólares De lo que resta Del contrato Por culpa De Guillermo Hueso Camilo Atala Juan Orlando Hernández Alvarado Mauricio Olí Barrera Y las comisiones De energía Por omisión Por estupidez Por coimas Que me desacrediten Públicamente Partiendo Desde Enrique Yescas Hasta el último Diputado Una cosa Decía Benito Juárez Es hablar En nombre Del pueblo Como un santo Siendo un maldito Traicionándolo Con los actos Te recomiendo Orientación por la Comercia Sin más rodeos Les comento Que el mundo Que el mundo En el que estamos Viviendo Se va Mientras me estás oyendo Que mientras esta rima Llega hasta tu oído Fallece gente Pues la muerte Es más rápida Que el sonido Señores Déjeme decirles Que les han mentido El planeta está mal Y muchos ya lo vieron Por perdido Que en algunos años Seremos nueve billones Ya de los cuales tres o más No tendrán un hogar jamás Incluso hasta la educación De hoy en día Esta pasada en repetir Alguna vil filosofía Estudiar importa Pero para abrir tu mentecilla Que cerrada no funciona Tal cual como una sombrilla Se fue de las manos Hay bombas Bajo donde estamos Que no han estallado Porque alguna mano No ha deseado Es un chiste Confiar en que existe Un gobernante honrado El poder puede corromper A cualquier ser humano Capitalismo Socialismo Comunismo Practicado Pero el resultado Ha sido casi el mismo El hombre por instinto Busca el beneficio propio Guerra eterna Hoy por petróleo Como antes por obvio Observa El Estado no hace las leyes Pero bien francos Pasan barcos Con toneladas de droga De los narcos ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento El bueno está contento Y el malo muere Mene Como en la tele Los maneja como quiere Y en lugar de fichas Juegan ajedrez Pero con seres puede Que este video Es el infierno Para quienes sobran mal En ese más allá De donde se previene La vida es así Debes decidir Es el rebaño seguir O pensar diferente Pelea contra ti Tu mayor enemigo Y sale a ver Lo que los rayos Tratan de esconderte ¡Cuida y levántate! Contra los clanes Que no quieren que se asabe Convertirte en una oveja más Ponte de pie Contra los centros Que no le conviene Que tú pienses Diferente a los demás Hay personas Que no quieren aceptar Que el peor ciego Es el de la venda No se quiere quitar El mundo está mal Mucho más mal De lo que crees No puedes confiar Ni siquiera En los diarios que lees Todo este preparado Y previamente pagado Y comprado Ahora en los ojos Estamos hipnotizados Con juego Con porno Con la violencia Y sus contornos No quieren que pensemos En otra cosa Que no sea el morbo Embruitecimiento Que no se llama Porque son un pueblo oculto Ellos saben Que corra video Gracias por ser la responsable De tu insomnio La responsable De tu insomnio La dictadura De este país Son los bancos Me llama Jiménez Y me dicen Visto, maestro Hay que ir A la base Y no va a haber Una pregunta Que pueda Develar Que están presentando ¿Y esa? ¿Manco Ficosa Está comprando la salud? Gracias, gracias Gracias, gracias No dudas Estamos viviendo De su momento Antes Gracias Gracias ¿Por qué usted cree Que Televicentro Tiene una matriz Informativa? Porque no creo Que tenga una masa Colorada A la que Nombrar la sociedad Como corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!